¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Nikro. Estamos en Path of Exile, estamos en la Liga Ritual y vamos a seguir otro ratillo más con los logros. Los logros que nos quedan no son muy complicados, de hecho, como llevamos ya dos o tres días haciendo, vamos por 34 y tenemos varios que son muy sencillitos. Vamos a empezar por este de aquí, que es el de alcanzar 250 de profundidad en Delve, que creo que no va a ser muy complicado. Tenemos que recargarlos de sulfito, sabéis que lo estoy haciendo mediante escarabajillos. Tengo muy poco sulfito, así que vamos a empezar por... o bien... de hecho, si quisiera realmente sulfito a muerte, el Ex Próxima tiene esta ventaja, que es que me puede dar o 500 de sulfito por acabar el mapa, gratis, o la posibilidad de doblarme el sulfito por la cara, o incrementarme el daño y la velocidad de movimiento si aún no he pillado los nodos de sulfito. Pero, ¿queréis ver qué tal es esto? Voy a hacer el último mapa que me falta en baldo y probamos cómo es el conseguir sulfito aquí, que no debe ser nada complicado. Vamos a tirarnos un par de un Makin. Vale, de todas formas, luego ya tendremos que hacer recosillas. Vamos a tirarnos un par de un Makin, arreglamos este árbol y ahora nos iremos al Ex Próxima a hacer cosas. Vamos a quitar estos dos. Aplicar, giramos y ponemos estos dos. Esto, sobre todo, nos tiene que dar una velocidad de movimiento ridícula. Tengo muchas ganas de probarlo. Más velocidad de movimiento y más daño por cada nodo de sulfito que haya. Entonces, si todavía no lo hemos cogido ninguno, vamos a volar. Me damos a ello. Voy a pillar un poco de Quantity. Este básicamente lo tengo que hacer porque de esa manera tengo que reiniciar esta zona y así luego podemos seguir con el tema de City Square y de los seis bosses por ronda. ¿Has visto el nerfeo a Harvest? Maravilloso. Me parece maravilloso el nerfeo a Harvest. Ahora si queréis lo hablamos con calma, pero... A mí me beneficia el nerfeo a Harvest. Ya os lo adelanto. A mí me beneficia. Si me notáis un poco P, gente, es porque... Bueno, he llevado dos días perdido por el mundo y no he estado videojugando. ¡Boquete! Aquí tenemos que encontrarnos un Haldringer. Y un nodo más. Pues no tengo muy claro cómo funciona el tema de los nodos. Si es por cada nodo que simplemente hay, por cada nodo que hay sin coger o por cada nodo que he cogido. Pero vamos a resolver ahora las dudas porque para farmear sulfito creo que la ex próxima está muy fuerte y en particular ese nodo de la velocidad de movimiento debe ser la hostia. ¡Boquete! ¡Boquete! Ah, que estoy jugando sin las horas echadas. Soy un grande. Yo ando mochiada, así que si me preguntan algo y no respondo es porque estoy moteada que hay mucho kilomboca en la calle, entonces no quiero que sea mucho. De acuerdo. Oye, Pauca, me la dejáis tranquila, ¿eh? Luego, si aparece una men nos ponemos a hacer lo de los matías un rato. También me quedan 40 de profundidad, que va a ser media hora. Y ya nos montamos ahí una buena cumbia. Ahora hablamos, ¿eh? No os estreséis que os voy a venir. ¿Qué tal, saliendo Westworld o qué? ¿Cómo? Que lo que a la otra vez es en plan de... Es casi igual a la introducción de Westworld. No he visto Westworld, pero sé lo que es. Vale, ya tenemos la Kay y ya tenemos los 10 bichos, con lo cual ahí ya podemos reiniciar eso. Lo puedo reiniciar ahora un momento con otro personaje y nos podemos hacer el parmeillo. Mira, aquí está el Harbringer, creo. Faltan las horas negro, sí. Sí, yo faltaba, sí. ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 Solamente da igual. Harvest va a putear a la gente que aprendí un poco y que está ganando absurdas cantidades con eso. O sea, les han quemado una máquina de corriente y potente, pero... ¿El Headhunter es tuyo o el Headhunter es mío? ¿Puedo partirle la cabeza si los ocho? ¿Cómo se nota el cambio de daño a los golems? Tal cual. Es muy bestia. No juego poe, pero siempre es un gusto verte jugar. ¿Sabrás cómo quedó el parche de Diablo 3? De momento se ha quedado tal cual lo comenté en el último parche. Tenemos al Mago Fénix absurdamente fuerte, al Egromante destrozado y a los seguidores que parece ser que van a ser viables incluso con... Con... Sin el ítem que los hace inmortales. El tema de mi opinión sobre Harvest, si os apetece vamos a hacer una cosa muy sencilla y es que dentro de unos minutos van a salir, van a venir por aquí pues Samantina, va a venir, ya lo tengo por aquí, va a venir seguramente Taco y cuando estén si os apetece lo hablamos. Anoche lo estuvimos hablando a largo y tendido y yo tengo un claro en mi posicionamiento. A mí personalmente me parece que a mí me han bufado Harvest, pero entiendo que hay mucha gente a la que le han puteado y le han metido una hercia muy bestia. Pero eso ya es una cuestión de cómo te tomas tu Harvest y el uso que le des. Ahora vamos a hacer el de Baldo. Ahora después si queréis lo hablamos con karma. Yo no le he dado mucho uso a Harvest. Para el arco más que nada, para cuando trasteemos el arco de los golen, pero... Yo no lo usé. Ahora con los golen se puede craftear íntegramente sin Harvest. Sí. Y fácilmente igual. A ver, porque... Pauca es un caso aparte, ¿por qué no necesita tampoco gastarse exaltes en sacar el más uno? ¿Bajó el precio del exaltete con lo de Harvest o subió o bajó? Pero de eso hace dos días. En Harvest el exaltete llegó a estar a 200, creo, ¿eh? Precisamente no bajó en Harvest. ¿Cómo se llamaba? En Betrayal casi a 400, digo. O a 280, o algo así. El precio del exaltete subió con la entrada de más jugadores. Pero... Y con De Ligre también se fue bastante. En Hardinger se está en 30 y algo, en Heisekolo en 20 y pico. Eso depende de la liga, ¿no? Y no creo que sea una cuestión del jardín. También os digo que el exaltete se convirtió en moneda de cambio. Poca gente utiliza el exaltete a día de hoy para craftear pudiendo usar los exaltete dirigidos. Eso sí es. Se sigue utilizando poco el exaltete en sí para craftear. Es muy raro. Aún sin el jardín. Antes se usaba. No tanto. Hay pocas cosas que se pueden craftear sí o sí con el... Con el exaltete. Bueno, ya tenemos esto reiniciado, que es lo que yo necesitaba. Con lo cual ahora podemos volver a hacer los City Square. A ver si no me olvido. ¿Va a esperar a Arme o vamos a hacer los City ya? No, me espero. Vale. Creo que me ha caído la base buena. La Titanium... Ah, pues no. No me ha caído la base buena, pensad que sí, pero no. Bueno, pues esa era básicamente el... Es lo que le tenía que hacer a la zona. Ahora, vamos a ir directamente a la ex próxima y nos vamos a poner hasta el culo de Sulfito. Lo de Jarvis era necesario. Eso es Super Exalted y Super Chao. Os dejaban inútiles los Metacrafts. Es increíble, me voy en dos liga de poli y cuando por ahí no me entero de nada. Muchas gracias a ser yo y el estomajo. ¿No jugaste en Harvest? ¿Qué haces por ese? No jugué en ni Harvest, ni Haste. No jugué en las dos liga. Prover comiendo las dos liga y ya está. No llegué a jugar. Eso no llegué a los mapas, ninguno de los dos casos. Bueno, en Harvest puede. Basta con poderse hablar de Metacrafts profundo y creo que casi nadie aquí se entera de lo que se dice. A ver, yo estoy de Casteo, pero ya de... Yo sí considero que Jarvis necesitaba un ajuste, aunque tal vez me ha sentido el trato de los Crafts. Pero a mí me gusta el nerf. Me gusta sentir el proceso. A ver, es que pasa una cosa. Era que Harvest hace dos ligas, provocó que la gente... Ahora han combinado la entrada de Harvest con el inicio de una liga. Entonces hay gente jugando no por Harvest, sino porque están probando ni por la liga ritual. Sino porque están probando el contenido de la expansión, de cosotearlas. Entonces, lo que no tiene tan poco sentido es que... ¿Qué coño está pasando? Ahora. Lo que no tiene tan poco sentido es que la primera semana podamos plantarnos con 100 Exalted y en el mercado haya ítems que valen 100 Exalted. ¿Qué es lo que sucede? Se acorta muchísimo la vida de la liga si no lo limitamos de alguna manera. Y es lo que han querido hacer. Las comunidades externas, ya sabéis todos de cuál hablo, han provocado que yo tenga acceso a que si quiero 100 Remover hasta que saco el tier 1, los puedo tener a mi alcance. Y eso es lo que quieren parar. Me parece razonable. Entonces, la gente que se ha tomado la molestia de aprender cómo hacerlo no servía de nada. Había 3 Pringados que sacaban mucho mejores resultados en 0,1. Y eso tiene sentido. En el tiempo que alguien crafteaba algo de un Mirror, la gente se sacaba un Mirror y media por decirlo. Sin craftear. He encontrado un Clay Sheper de 3 Shokets Azules y es. No hace falta que tenga, ¿eh? Se puede cambiar los Shokets de otra manera. Ya en el último past de vid nos puse el Clay Sheper Azul porque era jodido hacerlo. Sí, la cosa es que porque me voy a molestar en tirar un Anulem en Random, cuando puedo, en lugar de eso, tirar un Anulem en Diricido. Y no joderme, ite. Qué razonable. Está mal hecho desde el principio. No tiene sentido que las dos cosas convivan en el mismo... En el tiempo y en el espacio. En la vida somos un Anulem en Normal. No tiene sentido que convivan juntos, a no ser que el Anulem, entre comillas, dirigido, lo pongas que sea muy raro. No te preocupes, ya no va a ser raro. Es que por muy raro que lo pongan, si tú entras en una comunidad que te los pone todos a tu disposición, como es raro es una semilla tier 4. Y sin embargo ahí entras y puedes comprar 500. Entonces, pues me lo puedes poner todo lo raro que quieras. Lo voy a comprar igual. El nerfeo es muy sencillo, no se puede hacer, hay ítems influenciados a la cascarra. Los modificadores tochos, si los quieres sacar, te va a costar un montón. Vale, vamos a ver. El final no es ese. El final no es que los quitan y punto. Sí, 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 y el Divine. Rarolear una cualidad hasta sacarla perfecta. Ya lo tenemos. Vamos a probar a ver qué tal es esto. Tenemos un 10% más, un 10% de probabilidad que tenga el doble sulfito. Un 20% más de sulfito por la cara. Tenemos además que cuando cerremos el mapa nos va a dar 500 de sulfito adicional. Tenemos también más daño y más velocidad de movimiento por cada nodo que encontremos. Vamos a ver cómo funciona. Esto ahora mismo, por ejemplo, mi velocidad de movimiento no es gran cosa. Ahora cuando me encuentro con el primero, a ver qué pasa con ella. Mira, acabo de encontrar uno. Acabo de encontrar dos. ¿En qué se traduce eso? ¿Me voy a... ¿Voy a tener más daño ahora o es solo si los toco? Y si es al tocarlos... Tengo ganas de ver qué le hace ese nodo. Y luego la cantidad de sulfito que puedo sacar en cada... A ver cuánto me da esto. 2.400, venga. De momento es estándar, no nada del otro mundo. Está pasando que puedo sacar 6.000, 7.000 en un nodo. Vamos al siguiente. 2.000. Venga, de momento es estándar. No noto ni el incremento de daño, ni el incremento de velocidad. Ahora se olvida vender y ahora probamos. También voy con la self-curse, ¿vale? Me interesa salirme, quitarme los buffos, ver qué tal responde. Tengo otra. Ah, está guay. Ya se ha ido. Espero que no quiten el farmeo de sulfito en la próxima liga que está. No lo sé, pero sí que van a balancear. No pueden dejar igual lo de Harbinger y tal, no lo pueden dejar así. Mira, me meo, Coxys. ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo estás? Te voy a pegar un poco, pero con cariño, ¿vale? Ya encontró el terreno. Pues yo no noto nada del otro mundo. Pero, ¿por qué el tema del sulfito afectaría en algo? Va a ganarme la hostia de cantidad, ¿eh? Y ahora cuando lo mate, en teoría, va a dar más. Mira, hay otros 500. Me acabo de sacar, tenía 5 mil y pico. Me acabo de sacar 7 mil y pico en un solo mapa. Estoy burrada. Para mí se podrían subir el cap de... Con una cuantity de 94% me ha dado muchísimo. Me apetece hacer un mapa cargo de cojones, a ver cómo va. ¿Qué pasa? ¿Que se puede stackear poco o a qué te refieres? ¡Cápeame esta! ¿Pauca? Sí, quiero que se pueda stackear más. ¿60 mil te parece poco? Sí. ¿60 mil es el cap más grande de sulfito que hay? 65, pero sí. Hola, estuve siguiendo la guía novatos y llegué al acto 3. Lo tuve que dejar porque hay cosas que no le entiendo, pero te felicito por la guía. Pues me alegro, compañero, y espero que le des otra oportunidad cuando tengas tiempo. Acabo de llegar y hay algo importante que no entiendo. ¿Cuándo acaba la liga? ¿Qué conservo y qué pierdo? Cuando acabas la liga, conservas todo y pierdes nada en estándar. Y conservas nada y pierdes todo en la siguiente liga. Bueno. Vamos a meterle otro, pero quiero uno cargado. Quiero uno que esté cargado hasta los ejes. Quiero ver si uno de estos tiene un buen porcentaje. Y le meto... Vamos a meterle a este un bala, a ver si sube. 81, no me vale. Voy a meterle un bala a todos. 72, 69. Reflejo de daño físico, que me da igual. Este se ha quedado guay. 78. Este se ha quedado en 130. Este puede ser interesante. Vamos a ver cómo queda un mapa. Cuánto sulfito me da un mapa en esta zona y con 130% de quantity. Que no va a ser 130 porque le voy a meter un escarabajo. Y le voy a meter además fragmentos. Tres fragmentos. Este mapa me tiene que dar una barbaridad de sulfito. De hecho, voy a hacer hasta los cálculos. ¿Cuánto sulfito tengo ahora mismo? 18.000... 18.554. Vamos a ver cuánto sulfito me da un mapa. ¿Qué tier? Un tier 16 con 130% de quantity. Agua que nos mueve. Pues ese te va a dar una barbaridad y media. Sí, eso espero. Y además es en la zona que me da más sulfito. Que tiene probabilidad de darme más sulfito. Y que además... Está cargada desde el mapa. Vamos a ver. O sea, ¿pierdo esos caos para usar en la nueva liga? Sí. No es que los pierdas. Es que tu personaje empieza de cero. En limpio. No tienes nada en la próxima liga. Es una liga nueva. Por lo tanto, no tienes nada en esa liga. Y la liga actual termina. Se elimina la liga. Y todo lo que tú tienes en esta liga. Se transporta a estándar. Que es donde... No liga. Se basa algo al final de las ligas. No tiene sentido que te pongan una mecánica nueva. Una liga nueva. Unos ítems nuevos. Y te permitan conservar lo del anterior. Te lo quitan. Vale. Señor Mariano. Dale a la Z. Has desactivado el filtro. Sin darte cuenta. Por eso no ves los ítems. Si le das a la Z. Vas a reactivar el filtro. Primer nodo. 3.427. Sulfito. Un nodo. Y no ha saltado la probabilidad de que se doble el nodo. Siguiente nodo. 3.362. Y tampoco ha saltado la probabilidad de que se doble. Me quemo, ¿eh? Necesito... Necesito una poción anti-ignite. Me está saltando la quemadura todo el rato. ¿Lo lleva el mapa? Es probable que tenga chance de tu ignite on hit. Bueno, los monstruos no tienen chance de tu ignite. El mod siempre hace el ignite. Qué feo. Pues no lo tiene. Pues no entiendo por qué coño me pone... Además son quemaduras infinitas. ¿El solo? Sulfito intoxicación. Tú has incrementado tu velocidad de movimiento y daño. Pero yo pienso que eso va a mi favor, no a mi contra. Aún no lo entiendo. ¿Esto es para fomentar la minería del castigo con fósiles? Lo que te da... Eh, Nicro, eso es como cuando tú estás haciéndote en vez de cerca y tienes rage. Es un buffo, pero al ver el buffo te está matando. No. No porque acabo de pillar el tercer nodo. Ahora tengo más velocidad de movimiento y más daño. Pero no. Ha tenido que ser algún bicho que me lo ha puesto sin darme cuenta yo. Lo que pasa es que no tengo herramientas en la build para quitarme el ignite. Tengo que poner más gana poti o algo. Yo creo que pasa igual que rage. Que rage en teoría tú te lo pones y no te hace daño. Pues si eres berserker, hay un nodo que hace que te haga daño. Pero es típico su defecto. A lo mejor lo que hace... Hay un nodo berserker que directamente tienes 40% increases da más recibido. Pero no es lo mismo. No es lo mismo lo que estoy diciendo yo. Tú sabes que es rage, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tú sabes cuál es el nodo que digo. A lo mejor lo que hace es la mejora de la... Un juego de marauder. Sé que tienes el nodo que te he dicho de una botella de daño y... Pues también recibes más daño tú. Sí, hay un nodo que reciba un 40% más de daño. Pero tiene otro nodo que hace que el rage, sus efectos, se tripliquen. Pero siempre que tengas rage, pierdes un 1,5% de tu vida máxima. Entonces supongo que la modificación de Atlas ahora mismo tendrá más posibilidad de conseguir su fito... Joder, ¿cómo se mueve esto? Pero te lo tiene que decir. No, me da más daño y me da más velocidad de movimiento la modificación de Atlas. El punto que estoy pillando. El rage, ¿no te dice que te quita vida? No, es el crítico. Tienen un montón de daño crítico y ya he preso por lo que me estaba muriendo. Ya está. Arrelao. Todos muertos. Vale. Me estáis preguntando que los sacrificios que me dan un 5% más de quantity por cada sacrificio. Este mapa lo acabo de hacer con 182% de quantity. Que es una barbaridad. También si le pones sacrificio, bueno, en vez de sacrificio en Mortal Fragment, te da un 10% de un pico. El núcleo de la red de jugabilidad de Poe, cada nueva liga introduce nuevas mecánicas y además toca reacer builds y equipos. Correcto. Lleva la Waston que dobla la probabilidad de que se doble el sulfito o solo lleva la probabilidad del árbol. Solo el árbol. No me molesta todavía en farmear nada. ¿Qué build es esta? Esto es una Witch Ocultist, Self Curse, Blade Vortex. Uy, el árbol que me está. Qué mal pinta eso. Vale, vamos a ver. Acabo de conseguir. Vamos a ver cuánto sulfito tengo. No lo completéis aún. Esperad a que se tenga que ir. Menos 2, 9, 6, 4, 5. Hemos sacado 11.091 de sulfito en un solo mapa. Vaya pasada. 11.000 de sulfito en un mapa. En 6 mapas te pasas el capa. Voy a hacer uno más. No me caben más. Bueno, pues estos fragmentos de Achiri los meto porque aumenta la cuantía de un 5%. Entonces un mapa cargado pasa a arme un poquito más. Listo. Vamos a dejar por aquí para después el resto. Y ahora después cuando aparezcan Pauca, Mentina y tal nos pondremos a hacer Valdorrest. Nos pondremos a hacer lo de sumar bosses. El nodo sí te dice que pierdes vida. ¿Sí es que te lo dices? El nodo de Berserker. No, el que dice. Ah. El chaval de Berserker. Sí te lo dices. Dice, pierdes 0,1% de vida por segundo por rabia que tengas mientras no estás perdiendo rabia. Eso es el nodo. Te estás confundiendo. Te acabas de decir que no te dice que no tienes vida. ¿Tú acabas de decir que te dice el nodo que no pierdes vida? Lo has dicho antes. No, no, no. Te he dicho. Tú tienes el buffo de Berserker. Y si tú coges Rage El Rage no te dice que te vas a la vida Pero no, porque te lo dice el nodo Y tú has dicho antes Pero tú coges Rage Tienes de nodo Pero qué te he dicho decirte Estoy justo en el acto 8 De tu vía de golems Pero el surfito es casi En el 9 dices cómo farmear más No El surfito lo vais a farmear Cuando lleguéis a mapas En modo historia No vais a farmear surfito No tenéis cómo Podríais en quarry Pero es muy RNG Y es una guía de mina Donde explico cómo conseguir Surfito o el tóxico El surfito se consigue En mapas ¡Boquete! ¡Devuélveme eso! Róbame un haste eso guapo Y quiero volar por el mapa 3000 de surfito en un nodo Si no estoy en el cap Estoy cerca Bueno, nos vamos ya a la mina Estoy a tope Régame esto 2700 Bueno, pues el objetivo es sencillo Llegar a 2500 de profundidad Mira, mira, mira Cómo corre esto Vamos a la mina Ahí sí que vamos a correr Gracias, Nicro No me di cuenta De algo tan simple No pasa nada, compañero Todos nos despistamos A mí me pasó mucho al principio Le daba la Z Y no era consciente De que eso me desactivaba Lo de los ítems Es lo que hay Ya lo sabes Bueno, pues el logro En el que estamos ahora mismo Inmersos Consiste en llenarse de surfito Bajar Llenarse de surfito Bajar en la mina Hay beans que te lo ponen Más fácil que otras A mí personalmente Me gusta mucho hacer La build de golems Por la velocidad que alcanza Y porque es super tanque Y con esta Solo por la velocidad que alcanza Entonces vamos a ver Si podemos ir bajando Si robo un haste Ya sabéis que esto Se convierte en una fiesta El carro va tan rápido Como vaya yo Y si solo quiere bajar Y me da igual la recompensa No, directamente No entra en la oscuridad Así que lo que voy buscando Es esto Robar un haste Y correr Haste es un 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 buffo Si, es un área Un aura Que lo que nos está dando Es velocidad de movimiento Creo que también te da velocidad de ataque Pero no estoy seguro De compartir Esto Eh, gracia Y si da precio de ataque Cosas No, eh, gracia no se olvide Que me equivoca Vale, es lo que te iba a decir yo Porque gracia es evasión La que da evasión Si, si Que nerfean de Harvest Básicamente casi lo borran del juego Vale, hay mucha gente de aquí Que no sepa Que ha pasado con Harvest Si hay mucha gente Si queréis Par un momentito Y lo vemos con calma Voy a darle a Z Ah, si Que si le vais a dar a Z Y sin daros cuenta Le dais a la X Cambies el juego de 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 armas Pasáis al set de armas 2 Y entonces Pues os quedáis sin las habilidades El carro va a mi velocidad Si yo corro así El carro intenta ir a mi velocidad Vale, veo que sois varios Los que no sabéis entender Que ha pasado con Harvest Así que lo vamos a comentar con calma A grosso modo Los que saben craftear Están muy enfadados Porque Harvest Casi casi desaparece Ahora vais a ver Boquete Oh 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 Me da gusto La velocidad muy bien Que tengo es porque Se la he robado a los enemigos Y yo la conservo mucho tiempo Gracias al hábil que llevo Por eso puedo hacer esto Y darme paseos por la mina La velocidad del rayo De hecho también me puedo hacer Super grande En cuanto nos carga Distancia nueva Que creo que va a ser ya Lo hacemos Efectivamente me cargué Estáncia nueva Voy a poner la noticia Deos rápidos me llaman Tengo tu filtro Y lo digo constantemente ¿Mejueras que no hay Una segunda lectura De esa frase? No, te juro que sí la hay Tendría que ver con cualquiera Eh sí Cualquiera podía sacar mucha pasta Con el jardín Y con un montón de cosas Bueno Vamos a ver Anoche No sé a qué hora Anoche Mira Las 10.44pm Nos dijo Hostia Ahora que lo pienso Un segundo gente Que me he despistado Que me he despistado un pelín Uy que liada ¿Qué ha pasado? No sé si me da tiempo Tengo dos cosas que hacer Importantes ahora mismo Bueno hasta acá Llega el stream gente Adiós chavales Nos vemos Lo bueno es Lo bueno y breve Es más fácil Si yo lo corro Bueno pues gente de YouTube Ya estamos por aquí Seguimos con el tema logros Acabamos de llegar a los 150 de profundidad Que lo tenemos aquí No ha tenido ningún tipo de dificultad Básicamente lo que he hecho ha sido Desde hace ya rato Lo podéis ver Se nota donde empecé a hacer el logro Mirad Aquí todavía estaba ¿Dónde está? Por aquí Aquí todavía estaba farmeando Profundidad 139 Y aquí dije Voy a sacarme el logro Y empecé a bajar Y se nota como Aquí ya lo único que quería Mira me encontraba bosses Y todo y no se hacía Y lo único que quería Era el llegar a profundidad Y se ve como Aquí dije Que le peten Otra ciudad Otra ciudad Otra ciudad Me ha dado igual En línea recta hacia abajo Y acabo de llegar a los 150 de profundidad Bueno el logro era Completar 20 mapas Bly Que lo vimos en el último vídeo Alcanzar 250 de profundidad Completar 15 safe house Y matar a 10 bichos En el laboratorio de Tain Y todos ellos quedaron explicados En el último vídeo De modo que Damos por cerrado Ese logro Pasamos al siguiente Hoy tengo unos cuantos interesantes ¿Alguna vez podías explicar Cómo se utiliza la página De Craft of Exile? Para eso tendría que saber Cómo se utiliza Cosa que no sé Vale Vamos a ver Siguiente El siguiente logro es Ponte las 12 pasivas Del skill point Dentro de lo que es el árbol Tenemos los diferentes Nodos Vale Que tenemos este Este Tenemos los diferentes Árboles de ascendencia Que nos ofrece cada zona En la zona central del Aldas Tenemos una nueva ascendencia Que es esta de aquí Esta nueva ascendencia Son modificadores brutales Que se le aplican A todo el Aldas No solo a una región ¿Vale? ¿Cómo se desbloquea esto? Pues tener varias formas De hacerlo La forma más sencilla Sería haciendo Pues por ejemplo A los 4 bosses de Elder Y matando en un combate A los 4 de golpe Luego tenéis O sea tenéis como 5 combates Y el sexto sería Maiven El combate 1 es Matar a los 4 guardianes De Shaper Por separado Y entonces con una key Entrar y matarlos a todos juntos Con eso Desbloquearíamos el árbol central Y conseguiríamos 2 puntos de pasiva El siguiente sería Hacer lo mismo Pero con los guardianes de Elder Lo siguiente sería Con las distant memories Con las distintas memorias Que son los mapas de síntesis Luego lo tenemos Con las brechas Y por último Lo tenemos con Cortex Cayula Uberachiri Shaper Y Y Absent of Valued and Meaning Que es ¿Quién es Absent? Es Uber Elder Con Uberachiri Cayula Cortex Claro Es Shaper Elder Que los capturas Haciendo el Uber Elder Este Cortex ¿Quién es el de abajo? No sé quién es el de abajo Yo es que pensaba Que era Uber Elder Ah claro Es Elder Es Elder O sea es Uber Elder Que son los dos de abajo Luego está Uberachiri Cayula Y el Cortex Vale Pues vamos a hacer una cosa Muy sencilla Yo ahora mismo Tengo ya preparado El de las brechas Para que veáis Como es el enfrentamiento Y me voy a hacer Uno de los guardianes Por ejemplo Los cuatro guardianes De Elder Que no tengo hecho O los cuatro de Shaper Me da igual El caso es que lo que te pide Es ponme los doce puntos Para ponerte los doce puntos Lo que tienes que hacer Es matar a Maven Y conseguirte estos ¿Vale? Como el siguiente logro Es matar a Maven Voy a haceros ahora Dos de los enfrentamientos Y luego a Maven De modo que os voy a mostrar Como hacer Seis de los puntos Y lo siguiente Pues lo tendréis que Es repetir lo mismo La misma idea Vamos a cambiar Otro personaje Y nada Me haré cuatro guardianes De Shaper Me haré el enfrentamiento A los guardianes De Shaper Y me hago el enfrentamiento Con las brechas Y ya está Las Cays En teoría Las podéis farmear O bien Mediante Las podéis comprar O cuando estéis enfrentándoos A los guardianes O las pueden dropear ¿Vale? En este caso Las Cays Son estas de aquí Que las podéis ver Las flechas De los Las Cays De los distintos Enfrentamientos Por aquí tenemos El enfrentamiento Contra los guardianes De Shaper Contra las memorias Los guardianes De De hecho este es Shaper Este es Helder Tenemos por aquí No es el mismo Por aquí tenemos El de La fiesta en casa Por aquí tenemos El de las brechas Etcétera Me falta uno Que no sé si lo tengo Que sería el de los guardianes De Helder Bueno pues esto O bien os cae haciéndolo O bien lo podéis farmear Dentro del árbol Podéis ir consiguiendo Diferentes beneficios Entonces por ejemplo Si voy a farmear guardianes De Helder o de Shaper Me interesa coger estos beneficios Porque tienen probabilidad De aparte de dropearme Ítems influenciados Me dropean más mapas Me dan Más ítems Más fragmentos Y lo además Tienen probabilidad De dropearme Más Watcher Eye Si por ejemplo Me enfrento a Helder Entonces todo esto Se utiliza para Directamente farmear Guardianes Si vais a ir por la rama De Helder Shaper Con esta rama Del árbol central Os podéis quedar Bastante potenciados Luego esto es para La parte de síntesis Para ítems sintetizados Donde podéis conseguir Ítems hasta con Tres modificadores implícitos Y entonces si vais a hacer Distant Memories Esto es lo mejor Que podéis conseguir Esto es para la parte De Atlas Y esta es para la parte De Sirus Entonces esto es para Hacer Conquerors Esto es para mapear Esto es para guardianes Esto es para síntesis Esto es para potenciar Todo el árbol Este lo tenéis que llevar Sí o sí Este de aquí Es para ganar Misiones pasivas Cosa que no entiendo Quien querría ni por qué Y este de aquí Es para meter Modificadores adicionales A los extantes Que suponiendo que Estéis Haciendo un farmeo Muy explícito Pero esto generalmente Con fracturas Determinados modificadores Ya lo tenéis Pues ya estaría Voy a enseñaros Cómo sacar un par de ellos Vamos a empezar Por los guardianes En este caso por ejemplo Me voy a hacer A los guardianes de Vamos a ver A quien tengo por aquí Mira Vamos a hacer este Que es el de los guardianes Del Del shaper Tengo ya al minotauro Vamos a hacer los otros Vamos a cogernos Un hidra Un fénix Y un Quimera Cuando mate a estos tres Voy a tener la oportunidad De meterme A enfrentarme a ellos Todos juntos Y eso me desbloquearía Dos puntos de pasiva Ya Vamos para adentro Vamos a empezar por ejemplo Con mi amigo fénix Que es todo fácil ¿Y cómo tienes que hacerlo Para capturarlos? Muy interesante esa pregunta Gracias A la hora de elegir Abrir el mapa Aquí tienes la opción De apagar o encender a Maven Si encendéis a Maven Lo que va a pasar Es que el boss final Lo vais a tener Con un posible clon O con habilidades potenciadas Y demás Y eso va a significar Que el encuentro Va a estar siendo mirado Por Maven Maven Que es una bollera Va a estar expectando A los enemigos Y luchando con ellos Y nos va a poner En enfrentamiento más difícil Si lo apagáis No sirve Si lo encendéis Os va a permitir Que a pesar de que El enfrentamiento Es más complicado Capturéis su alma Para luego poder Enfrentarnos a ellos De forma más potente Estos A mi me parece Que el enfrentamiento Con Shaper Y el enfrentamiento Con Elder Son fáciles Los de las distintas Las memorias Son fáciles El de las rechas Es el más jodido de todos Y el último Es complicado Si tenéis la mala suerte De que os caigan juntos Uber Elder Con Con Uber Atchiri Todo lo demás En teoría Es relativamente fácil Entre comillas A ver Necesitáis buen equipo Porque os vais a enfrentar A cinco super bosses Juntos Pero se puede hacer ¿Te falta alguna De las llaves? Sí Pero no las voy a hacer todas A no ser que Alguien me diga Que necesita Verlas todas No tenía intención De hacerlas todas ¿Necesitáis verlas todas? Gente que están Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo fácil ¿Puedes por favor Poner una Una encuesta? Si me sale que sí Yo las hago todas Si me sale que no No las hago todas Pero las hago todas Bien O sea Con hacer los mapas Y veríais el 100% De como se hace este logro Nos va a llevar un poquito Más de tiempo Pero se puede hacer Simplemente me va a tocar Comprarme un Cortex Una memoria A todos A los 6 encuentros A los 6 encuentros Logro al 100% O explicación Que es más que suficiente Lo que quieran Pues si sale 100% La mala leche Es que yo antes He hecho un mapa De Cortex Boquete No pasa nada Digo De Distance Memory Boquete Las compro 5 minutos Le pongo de votación O lo dejo en 10 Ponlo No Ponle 5 Yo de momento Voy a ir haciendo los de Shaper Y ahora hablamos de eso Bueno pues Ya hemos llegado al boss El boss en este caso Es Fenix Y Fenix Teniendo en cuenta Que me está Expectando Vale pues Ahora vosotros vais a votar Si votáis que si Yo me hago todos los encuentros Al 100% Y veréis como se hacen Todos los encuentros Al 100% Incluso por ejemplo Pues un Netol Tool y todo esto Que ya lo tengo hecho Lo repetiré Así que Ya lo que queráis Va entonces Habría que hacer un Uber Elder Un Shaper Un Elder De todo Ahora le daré Dependiendo si alguien Me quiere echar una mano Le daré currency Para que me cumple las case Y si no pues La cosa del enfrentamiento Es que ahora Este Fenix Va a estar potenciado Tiene a Maiven detrás Y Maiven ahora Lo va a hacer más fuerte De lo normal Ella va a hacer Que puedan aparecerme Dos Fenix Le va a curar vida Le va a hacer un montón de cosas Que a mi me van a putear En este enfrentamiento Mira por ejemplo Ahora mismo Está creando esta especie De orbes Que me putean Aparte los orbes Le cura La vida del guardián Cuando ella quiera Se la va a curar Que a mi esto De caramentumba No me interesa Ni lo más mínimo Lo que pasa es que Quiero que lo veáis Luego hay un clon Aquí a veces Hace un segundo Fenix Que se ponen a jugar juntos Claro que me va a un segundo Fenix Se traduce en que Hay dos bichos Haciéndomeles más Por ejemplo Y eso cuando Te enfrentas a un Over Elder Duplicado Se traduce en que Tienes a un Elder Congelándote Y a un Shaper Atacándote Y bueno Se queda interesante Y de la mierda Que te cae Eso parece el Desembarco Normandía Y no es que Tienen el doble De recompensa Solo te dan El doble De dificultad Que aún así Las builds Que yo por lo menos Os suelo traer No tiene muchos problemas Con matarlos Pero ahí está Hay que hacerlos Bueno pues Acabamos de capturar La primera alma Que en este caso Ha sido el alma De Fenix Y si le ponemos El punto encima Nos saldrá Que aquí ya tenemos Forge of the Fenix Capturado Vamos ahora por Hydra Los mapas Los podéis hacer blancos Vale No hace falta Que los hagáis amarillos Yo los estoy haciendo amarillos Pues porque me da la gana Pero no hace falta De hecho vamos a hacer una cosa Una vez que parece Que voy a hacer La rotación entera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora después Me tocará comprar Más un Makin Y vamos a Quitarnos aquí Yo tengo Los niveles de Awakening Y este otro Y entonces me voy a poner Los seis puntos Que esto hace Que tenga más mapas Que me vayan a atropear Más ítems Y que si me enfrento A los bosses Además vaya a tener Probabilidad de conseguirme Una Watcher Eye Esto sería Si voy a dedicarme A hacer esto Durante un rato Es uno de los sistemas De farm Que me falta por testear Y que quiero testear Los estoy haciendo Awakener 9 Pero tampoco Tenéis que hacerlos Awakener 9 Los podéis hacer Awakener 0 Y blancos La forma más fácil De hacer esto Sería con el mapa Awakener 0 Y blancos Y eso os va a facilitar Muchas cosas De todas formas La parte difícil Desde mi punto de vista No es hacer el mapa En sí Es la parte En la que luego Vamos a tener que pelearnos Con todos ellos juntos Esa es la parte Que va a ser difícil Y ahí sí que valdría la pena Hacer la Awakener 0 Y con el mapa blanco Yo llave de Uber a Chiris no tengo De Uber Elder tengo De enfrentamientos Tengo la de las brechas La del Cortes y de más amigos La que está en casa La de la Hydra y los amigos Y la del Yo tengo Cuatro de las cinco brechas Tengo El fragmento de Hydra Fragmento de Quimera El Mortal Rage Mortal Ignorance Tengo dos Y ya está Y de mapa raro Te miro Boquete Boquete Creo que tenemos Para hacer toda la vuelta Hola ¿Qué necesito de qué? Hola, hola ¿Qué necesito de qué? ¿Me necesitas alguna brecha? ¿Alguna historia? No, de momento no Igual luego que ayuda Va a depender de la votación Ok No te vayas Ya no estamos discutiendo Sobre el tema hardware Te puedes quedar Y Neo siquiera está también No, está cenando Ah, vale Vamos a Hemos llegado ya a la Hydra Como podéis ver Pues no estoy cogiendo nada De los mapas Llevo un filtro bastante estricto Ahora como la está viendo La Maven Mirad, me ha creado un clon Que también me pega Entonces yo ahora Me tengo que enfrentar a la Hydra Y a su clon Y no me he ido Por la discusión en sí Bueno Listo Resuelta ¿Me queda por aquí el clon? No, ya está Pues esto es A ver, como veis Nos va subiendo un poquito La dificultad Vale Me están diciendo Que de momento Todo el mundo 53 votos Aquí quieren verlo completo Así que me va a tocar Verlo entero Vamos a hacernos entonces Un momento ahora El quimera No, no El que sí que quiere ver Vale Está bien Pues tendrá que ser con todo visto Después de este Entonces me tendré que hacer el Minotauro El Minotauro Como me importa un pimiento Realmente Voy a enseñaros Cómo se hace De la forma más sencilla posible Que tampoco hay A ver Evidentemente Si al bicho lo pones amarillo Con Quantity Y esas cosas Te va a dar mejor loot No solo te va a dar mejor loot Sino que Él va a tener mucha más vida Y más todo Pero a cambio Te va a dar más experiencia Más recompensa Más todo Pero Bueno Nadie te obliga a hacerlo Si solo lo quieres completar Por el logro Hace los mapas blancos No os compliques Mapeame esta Fuck Boquete Bueno pues vais a tener Logro entero Estamos empezando entonces Con los guardianes De De esto Los guardianes De Shaper Entonces Primero te haces el mapa Para capturar sus almas Y luego tienes que No me das nada interesante Primero te haces el mapa Para capturar sus almas Y luego tienes que enfrentarte A ellos Ahora cuando termine con Quimera Me haré el Minotauro Y el logro es muy sencillo El logro lo único que te dice es Ponme los 12 puntos De las alas central Pero para eso hay que conseguirlos Me faltan 5 niveles Con este personaje Que te faltan Aunque me faltan A mi me falta un montón Y dos personajes Me faltan 90 Me faltan como 10 Me faltan un montón Lo que pasa que Le he regalado niveles A otro PJ Me ha parecido más interesante La misma cantidad Con la misma cantidad nula Con la misma cantidad Buenas 50 Eres tú Claramente eres tú Uno que dice que ahora sale más Jarves Después de anuncios GG Me vamos a dejar Por aquí el portal Y vamos a por Quimera Lo mismo Quimera ahora está potenciado Nosotros le vamos a quemar las fases Igual que siempre Necesitaré varias de las distas Memoria Ahora lo miramos A ver cuáles tengo Iguales me faltan También así un poco Muestro los precios Y demás Porque si alguien Se quiere hacer el logro Teniendo nada Tiene que pasar por caja Podemos ver cuánto cuesta Cada cosa Me imagino que a estas alturas Explicar la mecánica De los guardianes No tiene mucho sentido Ya sabéis que este Concretamente Fasea Y cuando termina la fase Lo que hace es que se esconde En una especie Como de nieblas Tienes que pasar por las nieblas Lo interesante De este enfrentamiento Es Maven Y el hecho que este Maven Tiene varias cosas Le hace un clon Me ancla a mí al suelo Mira por ejemplo Ahora me acaba de tirar Una especie de Lianas Que me frena Me tira slow Entonces Si ella me golpea Me va a bajar Me va a hacer mucho más vulnerable Y su trabajo aquí Es putearme Ella está mirando Solo para putearme Vale Ahora por ejemplo Él está en su fase Me escondo Y fijaos que me ha puesto Un clon Y ese clon me está pegando a la vez Y ese clon lo ha invocado ella Y ahora me estoy enfrentando A un clon Pero de la otra De la Hydra O sea Ella tiene la capacidad De hacer todas estas putadas Esto se supone Que hace más difícil Enfrentamiento Si preguntan Si hubiera Chiri En la pelea Con todos los bosses Tiene el reflejo de daño Pues tengo entendido Que no Creo que no Creo que en las peleas De Maven Le quitaron todo el reflejo De daño posible Que pudieran salir Los bosses Es que si no Sería muy heavy Tío A ver En Uber at Chiri Aún podría entender Lo que lo tuviera Puesto que sabe Que está ahí Pero por ejemplo Cuando el gordo De la pelea Contra mí En final Invocaba bosses Que tenía habilidades De reflejo Siendo aleatorio El boss Que te puede invocar Es un poco Cabronada Vale Pero que yo sepa Uber at Chiri No tenía reflejo Era el propio mapa Que tenía reflejo De daño No lo tiene No era No era ella Es ella y uno de sus clones Lo que pasa Que cuando ya está En forma humana Como tiene cuatro manos En cada mano Tiene una de las armas Y en la mano Que tiene el escudo Te refleja Vale Fijaos lo que acaba de pasar Yo en este punto Del atlas que me he puesto Me dice Que va a aparecer Un aliado Que tiene un 33% De la vida Probabilidad de tropearme No Este no era ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que sí que era este Sí, sí, es ese Saber Anhel del Guardians Son curados Y se hacen Se unen a Se les une un aliado Que tiene solo El 33% De su vida Y tiene probabilidad De tropearme fragmentos Que es lo que acaba de pasar Me ha tropeado dos fragmentos Por eso me ha aparecido La Hydra Ha venido un aliado suyo Que en este caso Ha sido la Hydra Con 33% de vida ¿Qué pasa? Que doblo La cantidad de fragmentos Que saco Vale Pues el último guardián Que nos faltaría Sería el guardián De Minotauro El guardián de Minotauro Os lo voy a hacer Para que lo veáis De la forma más sencilla posible Blanco Me da Me da un poco de perza Quita las Wastons Vamos a fingir Que el mapa Es Aguacanerf 1 De hecho Porque es Falta un Aguaston O algo Ah no Claro que Le he quitado el nivel Aguacanerf Soy un espabilado Soy un espabilado Bueno Pues 4 un Maki Más a la basura Me he cagado un poco Gente No me lo tengáis en cuenta Ya te paso un paso Si quieres Este punto Yo no lo No lo quitaría nunca Porque es más 1 al nivel Aguacanerf Básicamente Lo podría haber hecho Aguacanerf 0 Para que lo vierais Lo estoy haciendo Aguacanerf sin darme cuenta Pero bueno Eso es lo de menos Vamos a meterlo Lo meto blanco No hace falta que sea más Con que sea blanco Y este mirando En este caso No le puedo dar Porque este ya lo tengo capturado En realidad Yo esta aquí Ya la tengo completa Pero bueno Lo vamos a repetir Para que lo veáis Si existe un anillo En árbol En árbol también En árbol también Hay anillos No hay anillos Con influencia Que te dan Inmunidad Anillos del hunter Creo que es Petos también los hay Con que te dan inmunidad Y los petos pueden dar Hasta un 100% Pero es más De petos y es más raro En los anillos Creo que se cuenta cada uno Si en los anillos Creo que voy a llegar Hasta 60 o 55 Cada uno Si ciertamente Como dice Shellu También existe Nodos del árbol Que te dan Cierta reducción De daño elemental Por ejemplo Que yo recuerdo Que puedo tener Al menos Hay uno Que te deja Un 20% De daño físico Creo que puedes alcanzar Entre un 20% Y un 40% También de elemental Eso Otro Ese te digo ¿Dónde está? Está en la zona De peina tummen Peina tummen Para abajo Tira hasta el Cluster de De cortes Y justo ante abajo El cluster de copse Está el cluster De reflejo elemental O te haces Un elementalista Y ya Pues sí también No Elementalista Assassin 100% de crítico Elemental Elemental también Es un 30% Alguno con minas ¿Qué build me recomiendas Para mi primera build De esta temporada? Yo personalmente Le estoy recomendando A todo el mundo Minions Si te gustan los minions Me parece una mecánica Perfecta Fácil Sencilla Para toda la familia Barata Potente Pero ahora mismo Tienes un montón De alternativas Te puedes hacer Una ranger Toxic rain Una ranger De die Flicker strike Te puedes hacer Un Raider La flicker strike La raider Un raider Te puedes hacer también Si te apetece Algún No es tan en su mejor momento Pero algún minero Si no Un Sadu Assassin Bleak Vortex Es una mecánica Fantástica Y muy baratita Lo sobre minero También puedes jugar A Kaos Por ejemplo Pauka Que no existe El reflejo De Kaos Y por cierto El Kaos Ignora las cronosferas Eso no lo sabía yo Pues si Las habilidades de Kaos Ignora cronosferas Te puedes hacer venen Que lo que es daño de Kaos Exactamente El poison Aplica como daño de Kaos Bueno no me acuerdo si era Todo el daño de Kaos Creo que si O solamente El SS Drain Que es el que he comprobado A ciencia cierta Pero creo que todo el daño de Kaos Y además de Stion Elementalista Y Assassin Creo que hay otros más El Slider te hace inmune Reflejo físico El Slider te hace inmune Físico Y Elementalista Te hace inmune Daño elemental El Assassin No te hace inmune Daño crítico Y al reflejo Tu golpe No puede ser reflejado El crítico No es reflejado No te hace inmune A crítico No te dice Te hace inmune A daño crítico Reflejado En general Da igual que sea físico O elemental La Stion Puede coger cualquier nodo De ambos Pero No ¿Tú estás seguro Que la Stion Coge también La inmunidad? Si Creo que si La coge Si coge La variante Del Slider Creo que no A lo mejor La del Slider No sé Que la de Elementalista Si No sé Que estoy aquí Con Vileda Yo estoy en medio De un 5 Ways No tengo que comprobar Ahora mismo Yo estoy aquí Mirándolo A ver Creo que la lección Si te lo da El Slider Es inmune Si Elementalista También Y el de crítico También Bueno Vamos a hacer Al Minotauro Que es el último Que me queda Este no lo está viendo Meiben Con lo cual El enfrentamiento Debe ser mucho más fácil No me lo está viendo Meiben Porque lo he matado Básicamente Por cierto Aquí está su copia En este caso La copia ha sido Fenix Por cierto El aliado No aparece Con 33% de vida Aparece cuando Bajas al 33% de vida Al del mapa Lo es muy ya igual Lo sé Pero lo explico Para que Otro que no sea tú Pero tenga infinito daño Prácticamente Pueda hacer tú Está bien que lo sepa Que lo sepa bien Y no siempre Dropea las cosas El que viene Porque no tiene Por qué dropearte Siempre la Key Tiene creo que No sé si tenía Un 33% de probabilidad De que te dropearan Los objetos O es otra probabilidad Pero no es 100% seguro Se me lo recuerdo Bueno Sea como sea Acabamos de terminar Entonces ya Con el enfrentamiento Eso significa Que ahora tengo La Key aquí La Key es como Un mapa craftable Normal y corriente Ahora que tengo Los 4 bichos capturados La puedo dejar en blanca Y entonces me meto Y me peleo con ellos Así blanco Pero la quantity Va a hacer Lo que nosotros queremos Cuando farmeamos esto Es este tipo de ítem Estos son fragmentos De la Key de Maven Si conseguimos Farmear 10 Se va a transformar En esta Key Entonces básicamente Si nosotros tenemos La Key blanca Nos va a dar Una serie de De Número De estos ítems Me parece Que a partir del 80% Nos puede dar hasta 6 Ya dependerá Del enfrentamiento Tal vez Entonces básicamente Tenemos que buscar uno Con la máxima Cuantity posible Pero con modificadores Que nosotros podamos tolerar Me explico Si le meto Una cantidad absurda De De Vida Daño extra De vida extra De lo que sea Pues podemos Pagarlo muy caro Vale Mira un 71% Temporal change No me importa Velocidad de movimiento Para los No Daño para los monstruos No me importa Daño extra de frío Eso puede ser peligroso No los puedo ralentizar Yo tengo menos armadura Y menos probabilidad De bloqueo Me vale Pues me puedo enfrentar A esta Entonces la quantity La vamos a decir nosotros Según los fuertes Que nos veamos Esto como se hace Pues metemos la Key Le vamos a activar Y hacemos el enfrentamiento Contra los 4 bichos Cuando lo supere Que son los 4 primeros Me van a dar Mis primeros 2 puntos De daddas Yo ahora ya tengo los 12 Pero vamos La primera vez Sería la forma De sacar los 2 primeros puntos Sacarle los a Wakenen Lo hago a Wakenen Y ya está Entonces ponerme los 12 puntos Significa superar los 6 retos Aquí tenemos al primero Que es Fenix Aquí tenemos al segundo Por aquí tenemos a otro Aquel era Quimera Este es el Minotauro Y aquí tenemos a la Hidra ¿Qué va a pasar? Pues si no recuerdo mal Que van a aparecer 2 de ellos Y a los 10 segundos Los 2 siguientes Entonces no me tengo que pelear Con Con todos a la vez Sino que primero Mira, sale una especie de rayo Y me dice Se te van a activar primero estos 2 Y entonces yo me peleo con ellos Cuidado con el Fenix Se va a explotar Esta habil Evidentemente Me lo pone mucho más fácil Mira, se han activado los 2 debajo Cuando los matas Se activan sus amigos O bien Se activan sus amigos Cuando los matas O se activan a los 10 segundos Sea como sea Este tipo de enfrentamientos Son un contrarreloj Y como no pierden Sus habilidades Lo que tenéis que hacer Es moveros mucho Tener cuidado Esquivar Quitear Ahora por ejemplo El Minotauro Me está poniendo en el mapa Diferentes tozos de piedra Con la build de minions No hay mucho que divertir Vale, los humillamos Pero esto se vuelve difícil Me ha dado 4 splitters 4 fragmentos Que esto es básicamente Lo que yo venía buscando Lo que tenía esto antes Que evidentemente Se lo ha nerfeado Es que además de eso Te daba más keys De guardianes Entonces tú directamente Te metías aquí Y farmeabas Los guardianes Los hacía Y se retroalimentaba Eso lo han bajado un poquito Porque no tenía ningún sentido Pero aún así Mirad el drop No está nada mal Y estos fragmentos Me parece que están a 20 caos cada uno Con lo cual Esta chorrada que acabo de hacer A 21 Acabo de sacarme 80 caos Más lo que valga la key Más el un making Que son otros 6 caos Me acabo de sacar casi 100 caos Suponiendo que ninguno Los ítems valga nada Es un sistema de farmeo Increíble Y muy fácil Bueno Dejamos esto por aquí Ya lo revisáis luego Si alguno de ellos vale algo Y Jango No puedes pegar links El boss no para Y lo único que vemos Son 3 puntitos No sé que quisiste poner Tal cual Me dice error Al entrar en la sección de Excel Que Will Porque Yo Ahora Si te dice error Teniendo en cuenta que es Google No tengo ni idea De donde está el error Compañero Porque yo entro al Excel Y se ve todo Bueno Vamos entonces A por la segunda Ya me acabarían de dar Los dos primeros puntos De dadlas Los dos Los siguientes puntos Son por hacer A lo mismo Pero con los guardianes Del elder Vamos a hacernos los guardianes Del elder Tengo por aquí Las 4 keys Vamos a cogerlas 1, 2, 3 y 4 Vale Y tengo por aquí La key de los guardianes Del elder Creo que esta no la tengo Igual me va a tocar Bueno A lo mejor me cae ahora Y si no me toca Luego comprarla Y como creo que ellos la tienen Pues se la pido a cualquiera Yo si ya está Básicamente tengo que hacer Los 4 guardianes Y Y ya está Vamos a empezar con ellos Voy a revisar que De hecho es que estos Me dan bastante igual Puedo quitarlo mejor a este Porque estos mapas También son crafteables Voy a quitarle a este El Que no pueda regenerar Es la guía esa La guía del atlas De novato De viral Si se puede ver Que pasa Una pregunta Se le puede poner Cooling Strike Al Flame Dash Si Si De todas formas Si le pones el puntor encima Al Cooling Strike Te dice con que es compatible De las gemas que llevas Bueno pues esto es lo mismo Asegurados de tener A Maven activa Esto lo que va a hacer Es que aparezca Maven en el boss Y la podáis Y podáis capturar al boss Vamos a capturar A los 4 guardianes Y los hacemos Con lo que tenemos Los segundos 2 puntos De esto Este puntito Nos va a llevar Un poco más de tiempo Pero porque habéis Quiero que lo haga entero Entonces Tampoco es que vaya a ser Ninguna burrada Pero bueno Lo que si que voy a hacer Con vuestro permiso Va a ser rushear a los bosses No quiero hacer los mapas Lo que quiero a estas alturas Es esto O sea los bosses Me cogeré los mapas O algún exaltado Que me quede Como ha pasado antes Y poco más La vida ahora mismo Ya hace lo que tiene que hacer Y eso que todavía No la tengo terminada Pero bueno La voy a dejar así ¿Qué te falta? El yelmo Mi yelmo es basura Lo que pasa es que Me he negado a pagar por él Si llegamos al boss Fijaos que me he de enfrentarme a él Llega a elder Lo absorbe Vamos a poner aquí Un portal Y ahora yo entro Y me enfrento al guardián En lugar de enfrentarme Al boss del mapa ¿De dónde sale tanto daño? Pues de un montón de cosas Sale de tener Un montón de Primordial Harmony Sale de tener Un 3 cluster Y 3 más 6 cluster Sale de la ascendencia Que es muy buena Sale del esposure Sale del arco Sale de tener Todo el daño convertido Sale de muchos sitios Tengo un daño Absurdo ahora mismo Faseado Venga Siguiente fase Compeón Vamos a desactivar Esta especie de bolitas Las bolitas de Maven Las podéis activar Pasándole por encima Con esta build Se trata de esquivar Básicamente Lo que pasa Que Maven Me sigue haciendo Las putaditas Me pone los Los Lo iré Me pone Aparte de las orbes Estos Me pone lo de anclarme Al suelo Y esas cosas Yo lo que tengo que hacer Es ir desactivando Sus trampas Mira me ha creado El clon Me ha vuelto a crear El clon Me ha vuelto a crear Constrictor también Build de golem De frío cara Puede hacerme Por primera vez Elder Mientras me miraba Es lo que tiene Es una build Que ahora mismo Se lo pone Bastante fácil Esa es mi sensación Vamos a activar esto Listo Vamos para dentro Voy a recoger la recompensa Y a rematar Al que me ha faltado Este es el primer guardián Como habéis visto No tiene nada Del otro mundo Me ha matado Porque se me han juntado Los dos Y se me ha hecho bola Esta tía de hecho One shot Y así te pilla Según que ataques Y esto es lo que decía Neo Le ha matado Pero aún así No me ha dado La doble recompensa Una cosa que sucede Es que en el tercer boss Me ha parecido esto Si yo ahora Me Abriese El ritual Su alma está dentro Puedo hacerme el ritual Y capturo su alma En un vessel No me hace falta Para ningún logro Pero por poder podría ¿Hay alguna trica Para sacar los ítems De ritual Que no me salen nunca? Si Hacer más rituales De nada Venga Vamos a por el siguiente ¿Hay alguna forma De reiniciar el sindicato? Lo hice dándole A lo loco todo Si Cuando mates a Mastermind Se te reinicia solo Cuando estoy listo Cuando estoy listo Y no antes ¿El logro de las hideouts? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? El logro de De las De los escondites De La safe house Eso La safe house ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si lo has hecho yo? Si Lo hicimos el otro día En muy poquito tiempo Las hicimos reaparecer Haciendo mapas en baldo Poniéndole los modificadores De la safe De hecho No sé si lo recoloqué No Sigo teniendo aquí El bonificador A la safe house Lo hicimos en baldo No lo digo porque Tengo cuatro safe house Aquí preparadas Ya lo tenemos Muchas gracias Nos faltaban Creo que eran dos A mentira nos dio dos Y Ahí pues Le apretamos Que ahora que lo pienso Tú te vas a ir a dormir Dentro de lo mucho Igual tendríamos que ponernos A sumar mapas Boquete ¿Qué pasamos mañana? Yo mañana No sé si voy a estar Yo por mí Lo podemos hacer hoy Si queréis Nos podemos hacer en un momento Pauso este logro Y lo dejamos por ahora después No A ver Ponte a hacerlo Y ya lo vemos Si no mañana El sábado No hay tiempo Digo yo Si no Creo que es el siguiente Que me toca O sea que en realidad Lo voy a hacer dentro de Si no ahora Dentro de una hora Cuando termine con esto Pero seguramente hoy Si estoy destringando Es el siguiente Que me toca Pues Bueno Creo que tengo un encuentro Es que puede ser interesante Pero vamos Fobrar Oigo porque el otro Ya nos sacamos como Doscientos mapas Tú verás ¿De qué? Doscientos mapas ¿De qué? Que lo hicimos Doscientos bosses El otro día Hacimos unos cuantos Y sacamos como Doscientos bosses Bueno No tengo prisa A ver No sé Es más que nada Este tipo de logro Que es muy tedioso Por la cantidad Porque dicen Mil quinientos bosses Y dices Joder colega Os recuerdo Os recuerdo que mañana Es la liga de Pableras Bueno Y aquí tenemos Al siguiente guardián Lo tengo bastante bufado No creo que sea un gran problema Pero lo tengo bastante bufado Me tengo que mirar A qué hora es la liga de pableras Yo soy un tercero en partida rola Así que A la primera fase que me ha Vamos a darse una compañera Ahí hasta se lleva el pobre A las cinco te están diciendo Ah y ahora mismo tengo 18 logros Tengo que hacer 36 Tengo muchos que están A punta de la mela No vas a sumarte los 40 Ni loco Yo quiero high dock No el último totem Pues puedes quedarte si quieres Porque ese es de los coñazos Ese puedes dejarlo sin hacer Es seguramente el más difícil que hay Puedes hacer otro mucho Papá y mi mamá son primos hermanos Tengo que matar al de Raje Que está por aquí en la lata Me quiero dejar Sin hacer El endgame grinch Buena elección Sí El típico que hay de Encuentros raros Que tienes que hacer Malabares Buena elección por dos Pero esos creo que hay tres esta vez ¿Por qué? Porque hay tres Tres escounters que son jodidos Hostia Vale Vamos a por el siguiente guardián Y luego el último Y ya tenemos todos los guardianes O sea el del Maven Conditionary No A ser posible no lo voy a hacer Eso no es difícil Yo el otro día Me hice la segunda Me hice la tercera o cuarta No la cuarta Miven que me hago Y en una sola Roomba hice los cuatro logros De los rápidos me llamas No porque todo es un pro No porque me salió Un juego Un memory game Que fue literalmente Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Yo el que no se como voy a hacer Es el de las doce bolas Pues te quita Las supports En las doce bolas Y te vuelvo a poner las supports Y revienta Pero tu Tiene que ser en primera ronda En penultima En última En la La que va antes Es Maven Guard Antes del último cabezón Si Antes del último cabezón En esa O sea en la fase Cinco de siete Si La cinco de siete Porque después de cada fase De cabezón Se limpian las bolas Excepto después de la última Que matas al cabezón Y uno te las limpia Ahí lo que pasa Que me va a hacer el memory game Más largo del mundo Una pregunta El El logro De Yo Fui a hacer ese logro Y ese logro Tienes que ir a hacerlo El Sin el memory game Porque te van a salir De dos a tres memory games Y te puedes salir tranquilamente Una pregunta Tienes que ir sin La intención del memory game El Complete ritual encounters Cinco Que te dice El guardián del fénix En Forge of the Phoenix map Y todo eso Que Que es lo que hay que hacer Acaba de explicar Tienes que lo de Google De hacer el ritual Y Comenta Comenta Ah lo del Lo del vessel Haces eso en pampas Cuando mates Ya está Ya está O sea es rushar al boss Y rezar para que haya un ritual Ahí Y cuando mates al boss Antes de hacer el ritual Cuando mates al boss Que no salga el boss Del área del ritual Que si no se te puede Delvia Gracias por el prime Y no te lo coge Delvia No sé si has sido tú Pero he baneado a alguien Hoy en youtube Por ponerme Siempre serás mi devote Espero que haya sido tú Me he quedado muy a gusto Pensando que eras tú Igualmente foras Para cuando lo hagas Aparte de todo eso Recomendado hacerlo con party A juntar más rápido los bosses Si consigues gente para hacerlo Mejor Y después de eso Asegúrate de que Son cinco grupos De cuatro bosses Pues cada grupo Tiene que estar completo No puedes hacer El grupo a la mitad Claro No cojas a la mitad Los bosses Y abras luego a medias Porque la cagas ¿Comprendes? Más o menos De todas maneras Cuando tenga que hacerlo No sé Ya lo hemos hecho Lo hicimos el otro día Ya voy a coger Y voy a empezar A cerrar logros Para quitarme lista O sea De la lista Bueno pues vamos Al último guardián Que me queda Que es el guardián De tierra Con eso Habremos terminado Con esta parte Y después de este Nos toca otra key Que esta key De momento no me ha caído Igual la tengo que comprar Como creo que la tiene Pauka Igual se la compro a ella ¿Cuál? A los guardias del Elder Ok Y de hidden No sé si tengo una o dos Me hacen falta dos Yo creo que de De shaper Tengo los de la izquierda No No me has entendido Pero da igual No, no, no La key La key De la izquierda De Maven Contra los guardianes Ah Alguna tengo yo La de distant memories La tengo Y creo que tenía otra Me dijiste El de la llave ¿De hidden tienes alguna? Es posible que te compre también una Porque las tengo ya las cuatro Y me gustaría hacerlas Hacer el ciclo entero Y volver a hacerlas Por no malgastar El tiempo en cuatro más ¿Vamos a hacer lo de los mapas Cuando tú termines ese Si el resto os da igual? Yo si lo haría dentro de una horita Cuando ya termine con esto Dale A ver A ver ¿Hasta qué hora te quieres estar? Porque a ver Yo me gusta A ver Yo a la una más o menos Me tendría que ir a sobar Sí, por eso lo digo Porque pueden ser un par de horas fácil O nos ponemos ya O tú no lo vas a hacer hoy Yo sí lo ponemos ya Porque Así se quita de cualquier problema A ver Termina de hacer el que estás haciendo Vale Y Andamos eso Gente, esto es muy sencillo Dentro de dos rogers Vamos a tener que hacer este de aquí Este de aquí tiene un truquillo Y es una Hemos encontrado la forma de sumar Seis bosses por mapa Entonces básicamente Vamos a hacer una party Y os voy a explicar cómo hacerlo Ya lo estuvimos haciendo ayer Pero pausa un momento este Explicamos este Más que nada por hacerlo en party Y luego lo retomo Retomo este Y lo terminamos Voy a dejarme ahora hecho Este enfrentamiento De modo que acabamos de farmear Cuatro puntos de pasiva En los doce que hay que farmear Y después pues vemos Seguimos con ellos Y hacemos el resto de enfrentamientos ¿Alguna de vosotros va a ser mi pepito grillo Y me va a recordar que quite la piedra? Quita la piedra Yo me voy a olvidar Así que yo no me lo pido ¿No era eso? Yo no intentaré La palabra clave será Mi, 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 mi Ya en persona mejor De hecho Pauca ya no va a estar con nosotros Porque ella ya lo tiene ¿Ya lo tienes? Sí Es una pro Los otros días que hicimos Que me faltaban No sé si cuatro Por ahí Una vuelta de brecha Ahí está el primero Lo vamos a poner el segundo Los guardianes dobles ¿Eh? Como pican Pero a cambio Dobles fragmentos Que también da gustillo Posibles Este sistema es la hostia Pues son veinticuatro Cada enfrentamiento de guardián Vale, vamos a enfrentarnos Entonces ahora a ellos Que esto es lo que vamos a comprarle a Pauca ¿Qué valen las keys? Nah, no tengo idea Vale, a mí me falta una key Que normalmente Que hay cuando estás haciendo esto Que es Esta de aquí Esas dos Sí, es eso Entonces esta segunda key ¿Necesitas una más? ¿Perdón? Una o dos Necesitas Una, una Ya tengo la otra ¿Sabes lo que vale? El hidden vale 30 Pero esta está No pasa nada Estoy viendo yo algo mal ¿Puede ser que esté 75 caos? Yo lo estoy viendo a 59 Es más fácil que la otra Joder ¿Cómo puede ser más cara? Porque es más fácil Que la de los bridge lords Con lo cual se utiliza más core Para farmear keys Toma, le doy un ex alta por las dos No pasa nada así Tengo Siete de correr Toma, ¿pa' ti? No Pues no, ¿pa' ti? Ponelo en el Gile Stash ¿Quieres que ponga un ex alta en el Gile Stash? Madre mía Sí ¿Qué? Hijo de No dije en qué pesaña Pero ponelo en la que quieres Así que le trae a la gente Ay, eso está muy lista Pauca ¿Qué es la costa, Vila? Como me gusta Como me gusta 1, 2, 3, 4 Y vuelo Y yo vuelco con él Bueno Vamos a hacer entonces el enfrentamiento Básicamente ahora voy a pelearme con los cuatro De golpe Lo mismo de antes Puedo hacer la key blanca O la puedo hacer amarilla En este caso Lo que me interesa es que Hay modificadores que tenemos que evitar Por ejemplo Monster Life O Increase Unic Life Significa que los bichos van a tener mucha más vida Y eso lo tenemos que evitar a toda costa En este caso, por ejemplo Yo lo que voy a buscar Es meterle Quantity Sin que Sin que tengase modificador de la vida a los monstruos Y si puedo por encima de 70 Molaría ¿Quién invita? Yo, perdóname un segundo Que termine con este Vale Temporal Change Bajada de resistencias Critical que no me afecta Daño a monstruos Venga, este me gusta 83% Y lo mismo Ahora me voy a pelear con los cuatro guardianes De golpe Y si lo supero Tengo todos los puntos Esto evidentemente es contenido ya de endgame Esto no es para cualquiera Ni lo puede hacer cualquiera De paseo Esto ya requiere Buen equipo Y buen conocimiento Y que la vida esté ciclada Pensad que nos estamos enfrentando de golpe A cuatro guardianes de De Elder Que no es cualquier tontería Una build específica también se agradece En este caso por ejemplo La build de golems es perfecta Porque yo me dedico a esquivar Mientras los golems se dedican a matar Y los golems sudan totalmente del resto Aquí tenemos las esferas Maybe mientras tanto nos va puteando Eso tenéis que tenerlo en cuenta Esto baja Vamos para adentro Tengo miedo de mirar con tu coche a mi cluster Correr como si no hubiera mañana Vale creo que ya me he abierto a los cuatro con lo cual No sé quién me está matando Me gustaría saber quién me está matando Igual es el constrictor la verdad que no lo sé Puede ser el suelo ese No tengo ni idea Pero este es el bicho que tengo para matar bosses O sea que Lo tengo que pasar con esto Pase lo que pase Igual me he pasado ciclando el mapa Pero creo que no Vale constrictor fuera Otro fuera Llevo dos fuera Digo uy Pego poco No sé por qué Miro Mucho mana tengo yo Otro fuera Ya estaría No sé quién era Pero me están matando ellos Bueno Lo bueno de esto Que me acaba de dar Dos orbes Aparte los cinco splitters Dos orbes Esto aquí son 100 chaos Y esto si tengo la suerte de que me caigan Pues por ejemplo Un baldo res O algunos otros Vale una pasta esta mierda Aquí tenemos una base de cuatro chaos Y aquí tenemos una base de 25 chaos Pues Me acaban de salir 130 chaos de profit Sin contraer un makin Ni ninguna otra cosa Que también me pueden caer cosas chulas Uy Esto creo que Bueno no lo sé Otras ligas ha valido pasta 14 chaos Otras ligas ha valido bastante pasta Las skiford Si Si me hubieran salido con mejores roles Que igual le puedo tirar un divide Se ponen dos exaltos de precio Bueno pues ese era el enfrentamiento Ahora si Voy a Armar party con esta gente Y nos ponemos a A hacerlo de los mapas Yo ahora mismo estoy en el boss del beachhead Vale Vamos a ver Cambio de PJ ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues es muy sencillo El oro que vamos a intentar avanzar ahora Pausando el otro Es el de conseguir matar a 1250 bosses Siendo observados por Maven Es decir Lo que hemos hecho es abrir el mapa Con Maven marcada Aquí Pero hemos encontrado una forma de hacerlo mucho más eficiente Hay un mapa Que es el mapa de City Square Correcto El City Square Que es un mapa nativo de Tier 14 Con lo cual es un mapa que la primera vez que aparece Aparece en Tier 14 Si tú quitas de aquí una Weston El mapa ya desaparece Pues lo que hacemos es que entramos en el mapa Estando así Y cuando estamos dentro quitamos la Weston El mapa nos da 3 bosses Y nosotros nos cuenta los 3 bosses Pero en cuanto Quitamos la gema Nos cuenta los 3 bosses Pero no No nos da problemas No se nos cuenta Así que nos suma Pero no nos cuenta Y lo podemos repetir una y otra vez Bueno pues además de eso Le ponemos el boss con Twinette Es decir que en vez de tener 3 bosses Tiene 6 Y aprovechando eso Estamos haciendo 6 bosses en cada mapa Repitiendo todo el rato el mismo Así de sencilla Esa es la idea Vamos a armar una party Juntamos los mapas de todos Y nos cuesta de 6 en 6 a todos Fin Siento molestar Por favor reportar a Alguien El que pueda Por favor disculpe la molestia Es gracias ¿Por qué tenemos que reportar a esa persona? ¿Algún motivo? Algo No sé De hecho no sé ni quién coño es Un poco de contexto Antes de No sé Pregunto O sea la mejor es que voy a decir No por qué Bueno Os invito Sí Pero voy Vamos a ver que está en el chat ahora mismo Por aquí tenemos a Neo Por aquí tenemos a Pauka ¿Qué nos falta? Epa ¿no? No yo no Somos solo 3 Invitan a otro Invitan a alguien del chat Vale Vale es un El tío que quiere reportar es un tío de TFT Que le estafó ¿Puedo reportar a un TFT? ¿Y por qué lo tengo que reportar yo si te estafo a ti? Un poco random esto ¿no? Me estafaron a mí hace poco Creo que fueron 8 EXALTED Vamos a hacerlo al revés Baneadme Reportadme a BRG Barra baja Boros ¿Por qué? Porque me estafó una Watcher No estoy mostrando pruebas Pero tampoco tú No Te voy a introducir una gran mecánica Que te puede ayudar mucho Aunque te cueste más conseguir crafteos en TFT Se llama Colateral Coges Y dices Mi verita cuesta 10 EXALTED Dame 10 EXALTED Para hacer el craft Y luego te devuelvo yo los 10 EXALTED Y el precio del crafteo No lo vayas a reportar Pero es la idea Hola, hola, Campe Exclamación promesa Hola, compañero Gracias por la sub A ver si te animas a venirte a jugar con nosotros Según día Voy O a alguna otra cosa Vale, vamos a ver El tema es muy sencillo Nosotros lo que queremos es sumar 6 bosses Es por eso que lo que voy a hacer Va a ser abrir el mapa Luego me lo das Jesus Voy a abrir el mapa con Tweet Ya los tenemos todos crafteados con Tweet Con lo cual nos van a salir 6 mapas O sea, 6 bosses Y lo vamos a abrir con Maybe Mirando Ahora cuando entre Antes de matarlo Quito la Waston Y eso hace que lo podamos matar Que sume los 6 Pero que no Que no cuente Como que tenemos su alma capturada Fin O sea, ahora abro esto Cojo esta Waston Y la quito Ahora Ahora si lo matamos No cuenta Porque no lo tenemos A la vista Recordad chavales Explorad también todo el mapa Que puede salir Harvest Y necesitamos corazon No se cuantos me faltan Pero poquitos, no? Me faltan 3 creo 4 Aquí me faltan 4 o 5 Estamos resucitados No, no, no El boss Y si hay Harvest Harvest Fin Todo lo demás nada Voy a buscar Harvest No hay nada más que te interese Eh, hay un Si, siempre vas a ir un Harbringer Y el Harbringer también Hay un gigante también Como que un gigante? Como que un gigante? Come el tobillo Yo soy un 6 tierno que soy en Formula 1 cuando hago esto Amentina se ha quedado flipando y dice ¿Un gigante? ¿Qué dice este loco? Un gigante Mira a lo que corre esto Un momento ¿Qué pasa? Ya está, no? Salimos Nada, nada Que creí que me había motivado Lo siento El boss está muerto, no? Si, el boss está muerto Bueno, pues eso Si queréis Tenemos un hueco en la party El primero que nos whisper Pues el primero que nos whisper Se une El boss estaba muerto, no? Ahora si Ahora si que está muerto He dicho, no está muerto No escucha Pues Pues no me ha contado entero Ya bueno Ya tenemos al sexto miembro Abro otro Y como podéis ver Ahora me vuelve a dejar meterlo Con Maven mirando Con lo que nos cuesta De 6 en 6 Pero Vosotros a matar al boss Y dejar a Neo A Nicro y a mi Que exploremos un mapa Vale, quito la waston Importante Lo voy a quitar la waston ¿Has quitado? Si, si Tal cual entre Me tengo que intentar acordar No se he probado No se puede ampliar más La guild Está a tope Y está a tope de jugadores Correcto Que efecto más guapo llevas, no? Mola, eh? Pues la verdad es que si Boquete Devuélveme eso Mapeame esta Es el del automaton Que cuando es de hielo Se transforma en ese color Ya os hemos matado Ya está el mapa explorado No hay harvest La guaz ¿Qué es la guaz? ¿La gema? La he quitado antes Está aquí Tenemos a mi amigo y vecino No se puede ampliar más ahí Tenemos a mi amigo y vecino Meta waston Hay que hacerlo Sí Lo bueno es que después de este Ya no aparece más Porque el otro día lo tengo spawneado Vale Eh, Nicro Yo voy a entrar ahora mismo En mapa La señora esta que tú dices Me va a influenciar O hasta que no llegue Siru No lo voy a ver No, no, no Vas a ver a Siru antes de lo que te crees No No, va a ver antes a Maven Cuando llegues a mapas de tier 3 Te aparecerá el pesado El brasas Al que cariñosamente Conocemos como el brasas Lo que va a suceder Va a ser que mi amigo y vecino brasas Llegará un momento Que te ofrecerá un orbe Cuando te acerques al mapa Con ese orbe Al map device Te va a meter la opción De llamar a Maven De reclamarla Básicamente cuando eso suceda Tú decides Si quieres llamarla o no Si la llamas Está Que no la llamas No está Fid Boquete Vale Que 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 puedo estar Lepeando normal y corriente Es algo que tú decides Maven no aparece obligada Y no aporta nada Según tú, ¿no? No es que no aporte nada Aporta que le guardas las almas Para conseguir las pasivas de Daldas La necesitas Si o si la necesitas Y si quieres por ejemplo Los sistemas de farmeo De Baldo De Lexelloris De New Bastion Necesitas Cuatro puntos de pasiva Cuando la tengas Vas a tener que pedirle Que venga a verte En tres mapas blancos Y los vences Y los vences a los tres bosses juntos Luego le vas a pedir Que venga a verte En cuatro mapas amarillos Y los vences Luego en seis map En cinco Luego en seis Y eso lo que hace Es que te da dos puntos de pasiva Para las zonas Y los puntos de pasiva Se traducen en que haya Super Hardbringers Y cosas del estilo Te va a hacer falta Que venga Vas a querer Que venga Vale Que me prepare Que me prepare bien No No es muy difícil Me siento papel de fumar Con estas cosas No estoy acostumbrado Lleva Bueno Mi primer abuso De Minion Mi papá y mi mamá Son primos Hermanos Era el primerito Tío Y literalmente Entonces me siento un poco Como indefenso Porque Me llegan Y me parten la vida Y me quitan el maná No puedo correr Eso es culpa de Jarve Son mecánicas nuevas Todas ¿Has metido La Watson? La he metido Lo he abierto Y la he sacado Lo voy a poner una vuelta ¿No? Delvia Es tu Es tu mecánica perfecta Tú solo estás ahí Licheando a un buen desgraciado El Five Ways Es donde más experiencia Se gana ahora mismo Y si él paga las keys Tú solo tienes que estar Reiniciando una y otra vez Eso Y a ti que te gusta Eso de ir de support Te viene al pelo Yo he subido 4 mil Yo he subido 3 mil Yo he subido 3 mil Recuperamos la warstone Como podéis ver, es un poco pesado Pero en realidad es la forma en la que estamos sacando Los bosses de 6 en 6 O sea, estamos sumando un montón Y esa es la clave Se puede simplemente entrar, matar a Harbinger, salir O sea, entrar, matar al boss, salir El resto lo que estamos haciendo Pues somos un poco gilipollas Por eso y porque tenemos medio logro a medias El del jardín, más que nada Aunque cuando queramos Farmer el jardín lo vamos a hacer de otra manera Con los park maps, que es donde realmente tenemos probabilidad Pero bueno, es lo que hay Y por eso se acertan unas malas donaciones Si, si alguien se encuentra Al Hero of the Grove, si os apetece Os recomiendo que invitéis gente Porque aparte que os aseguramos que Lo vais a completar Que de esa manera nos podemos ayudar Que es muy raro que salga Supongo que habéis matado todo Bossing creator Pues no hay jardín tampoco Lo más importante para este sistema es que te acuerdes de sacar la puta a Waston Cosa que a mi a veces se me olvida Y si la completamos Le jodo el mapa a todo el mundo La Waston Que la última vez que lo dijiste precisamente fue cuando no lo hiciste Por eso se lo recordó ¿Qué dices la mentira? ¿No me quedó el clor? No sé que me... Mi, 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 mi Vale ya, eh Mi, 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 mi Que antes le he dicho Tenéis que recordármelo Y al momento ha dicho La Waston Ha sido muy yo Yo habría hecho lo mismo A ver ¿Quién ha echado a Fobra? ¿A qué no vas? Vale, el resto del mapa ya está revisado No hay... No hay nada Y el boss ya está muerto ¿Vos has muerto? Vale Sí Vos has muerto o no para mí huerto El ex próxima sale más el boss Si ponéis estos nodos Este nodo de aquí Ese nodo hace que tenga más spawn Un 100% más de probabilidad de spawnear Que me veía los dos esperando a que el otro viniera a cortar Yo tuve que comprar 9 heroes de Grove A un exalted cada uno para pagar los 40 euros Pues no, sabía que te los vendieran Tampoco sé dónde se compra eso Has quitado Adivina TFT y te la de 820 En tu puta madre Que asco le tengo al TFT de los cojones Alquimia ¿Has quitado? En TFT puedes comprar todo lo que pueda haber en Poe Puedes comerciarlo en TFT Se comercian hasta Glorious Vanity específica Con ciertos nodos en ciertos sitios ¿Sabes que me olvidaba de poner la denuncia? ¿En serio? No, no me he acordado Vamos a ver, tienes aquí un mapa ¿Qué es eso de TFT? Un Discord que ha aparecido en paralelo Donde la comunidad se intercambia cosas que no deberían intercambiarse ¿Ya está todo hecho? Yo no miré a esta parte Pero supongo que otro de vosotros sí Sí, esa parte la miré Sí, te he dicho que abajo tienes un mapa Vale, pues ya estaría Pues ahí es donde se están vendiendo por ejemplo Los cafteos de Harvest También en el chat de 820 Me imagino que sean el chat de 820 Pero a lo mejor también puedes encontrarlo en el global 820 Llevamos 798, acabamos de hacer un montón Dos más y me retiraré Pues vale, Jesus A sus órdenes O sea, dos más y hay un hueco, ¿no? Mapeame esta Acabo de quitar Ves, Fobra me cae bien Fobra es un buen compañero Es un buen temate Yo es que tengo por memoria que tú, así que Vos he muerto Me dejaron bien que he muerto Parte de abajo explorada O sea que ya no Listo, vámonos Llevamos 804 Me quedan 450 de estos Que hacéis por mapa pues es un ratito Yo veo 878, así que Joya Digo, Watson Son 75 mapas Que puede ser una hora y media Mira, aquí está Una rica hora y media haciendo esto A minuto por mapa Y teniendo los mapas ya previamente preparados Con la tontería le sube la vida, ¿eh? Al 76 Claro ¿Has quitado la gema? Sí Mira, Jaro Inger muerto El rollo que he escuchado hasta el otro día Ni creo que sabes qué es ¿El Fórmula 1? Sí No, cuéntame Es tu Blade Vortex No No, no, porque yo lo he escuchado ahora Es la skin de tu Blade Vortex Yo creo que no Hola, guapo ¿Tienes skin a la Blade Vortex? Sí Sí, sí Se escucha una sierra cerca de Nicro Me está diciendo que una skin lleva un efecto de sonido Sí Sí Por primera noticia Y el tío está rayado Yo estoy rayadísimo con el puto Fórmula 1 Yo creo que le voy a bajarle el volumen a los efectos de sonido de golpe ¿Y yo qué creía que lo decía en broma de la velocidad que llevaba? Yo pensaba que sería, yo que sé, algún chaval, algún vecino suyo que estaría jugando con un pochete difícil Yo creo que era el juego, pero no tenía ni poder de qué era lo que lo preguntaba Yo creía que se estaba burlando los del Discord por la velocidad que llevaba y punto Mete la gema Voy un segundo Eh, se ha abierto un hueco para la party Y eso nos ha dejado No jodas Juan ¿Qué pasa? Que no me caben más de un swap No me había pasado esto ¿Qué pasó a mí el otro día? Te lo dije Tuve que comentarlos Porque no me cabían más ¿De qué estáis hablando? ¿De que no te caben más? De que tengo una pestaña con 70 y pico mapas dentro Ah Sí, claro Si yo lo tenía en otra pestaña Porque yo tenía como 90 mapas Eh, nos hemos quedado con huecos Si alguien se quiere animar Que me huéspee Básicamente lo vamos a arreglar un montón de voces Para ese contador Eh, para Había alguien que preguntaba Los sonidos del filtro Cuando vos te descargas el filtro Que está en el Excel Te descargas los sonidos también Es un archivo raro Están ahí Neo, ¿has visto? Soy el César Soy como el César ¿Cómo pongo mis mapas? Soy nuevo en el juego Llegando a la zona de mapas Y entonces Tocando el map device Y metiéndolos dentro Quita, Gemma Ah, que voy a quitar ¿Qué build harás mañana? Pues mi intención era hacerme una cóbralas Las estuve probando el otro día Y me hice dos actos No sé si tirará igual Pero en teoría funciona más o menos bien También digo que mi plan inicial De ser competir Y va a hacer las cosas bien Se está yendo un poco al garete Porque me voy a comer a un Taco Bell Y no pienso correr por Hacer una carrera con nadie Me voy a pegar una hincheta de Taco Bell Pero bien guapa Y como debe ser Va a ser muertos De hecho le voy a mandar una foto a este Con el Taco Bell Y una Coca-Cola de cristal Por ahí no hay jardín Vale, pues abajo tampoco Mira Neo, mira la skin que llevo en la espalda Falta de ahí Soy un puto César No, no, ni a Jarve Devuélveme eso Que ha caído La brechita Os deje a Epa Epa Wey ¿Quién es Epa Epa Wey? Mini Epa ¿Te ha dado a ti los mapas? Sí, no tengo yo otro Iba a decir ahora Vale, pues ya está Muchas gracias No es Epa Epa Wey Esa es Amentina Pero vale, gracias Epa Wey ¡Es una impostora! ¡Y esto es Madafaka! Tengo yo más mapas Vale, ahora Mete gema Saca No sé si tienen twinet o no No los he mirado Vale, ahora lo reviso Esto es como en los Simpsons Mete cuchillo Saca Vamos a ver Quita la whaston La acabo de quitar No, no tiene twinet ninguno Están sin hacer Pero Yo te di 80 los otros días Sí, sí, sí No termino todavía con eso Simplemente ha querido tener un detalle Jesus Porque ha estado con nosotros farmeando Y me ha querido dar unos cuantos DT Square Pero me ha dado 5 DT Square sin hacer Ahora los tendremos que sacar Iba a decir Pero si Pauka y yo crafteamos un montón Pauka crafteó una barbaridad Ya no podré hacerlo Porque como le quitan Harvest Vamos a Pero a que no lo crafteé con Harvest Eso es alternativa No me lo ve Pero a mí me han dicho Que si quitan Harvest Ya lo podemos craftear Dame unos cuantos Y voy tirándoles Alteration Ahora No Vale, ya están Revisando el mapa Vámonos Es un buffo del Headhunt Yo tengo la misma build sin la skin Del Blade Vortex Y me pasa igual Yo pienso lo mismo El Formula 1 Es del Headhunter Échate unos mapas Anda que te voy crafteando Que no, pesado Ahora cuando que vemos Todos los que me ha dado Pauka Nos cogemos 10 cada uno Y los preparamos Mete gemas Acuérdate que yo le compré los mapas a Pauka Yo también le compré un paquetillo Creo Pues a mí me los reglo No, se los pague yo todos Pero a ti no te ocurrense que tú eres rica Toma el por culo ¡Hala! ¿Has quitado algo eso? ¿Puélveme eso? Eh, sí Hay que ver, lo que te quiere No, al revés, me quiere un montón Bueno, lo que le quieres tú a ella Yo por qué no la quiero Por cierto, ya me vi la serie esa ¿Cuál de ellas? La de las hadas psicotrópicas No la nuestra a media Sino la otra Ah, la de las princesas No, la de las princesas está simple Hoy está hablando de ella Aquí tenés un minotauro Dice, llevo tiempo ya en Más Y no me acabo de salir del último trial Para el laberinto final ¿Cómo harías para forzar que salgan? Hay una profecía que se llama Masters Sick Hell Eh, de Jun En este caso Ibas bien encaminado No, mentira, mentira, mentira No he dicho nada No he dicho nada Me he liado yo Vale Dream trial La profecía de dream trial Tienes dos formas de Tres formas de hacerlo La primera y más sencilla Es que te metas en el chat global 820 Que lo único que tienes que hacer Es escribir Slash O sea, la barra del 7 Global Espacio 820 Espacio En En De esa manera te va a unir a un chat Donde la gente Suele avisar cuando le sale un trial Te miras cuál es el nombre de tu trial Y cuando salga Y alguien te diga Oye, que lo tengo Te metes Fin La segunda opción Sería que Te Me he caído Hola No, por ahora no No me responde el personaje Ahora No me responde el personaje Mira, aquí está Jarvis La segunda opción Sería que ¿Almojado? Este tenemos Jarvis Vamos a matar al boss Y lo miramos Boss muerto La segunda opción Sería que abras los mapas Con Zana Entonces Zana Te va a ofrecer un montón de misiones Una de las misiones Que te puede ofrecer Zana Es que Te salga un trial Y ahí te garantizas uno Y la tercera opción Que es la que parecía Que te iba a decir Favora pero se ha confundido Es que le puedes abrir Una profecía llamada The Dream Trial Que lo que hace es que En un mapa Aleatorio Cuando se active Que no tiene por qué activen En el primer mapa Te va a aparecer un trial Entonces básicamente Lo que haces es que abres Con esa profecía echada Y uno de cada Dos o tres mapas Te va a salir con eso Y esa es la idea De esas tres maneras Lo puedes forzar Lo que hace la profecía Es medio forzarte A que te salga más ¿Qué número Ese dijiste tú Que era? ¿El de los trial? ¿O seiscientos veinte? Sí señor Money, money, money Dice ¿Dónde coloco la carpeta De sonidos del filtro? Por favor Mira ese caos papá Dentro del juego Le das a escape Opciones UI Y te vienes aquí abajo del todo Y tienes un sitio Que pone show folder Le das Y te abre automáticamente Dentro del PC Tu carpeta La carpeta sería En este equipo Documentos My Games Path of Exile Pero puedes acceder Directamente desde aquí Y te la abre automático Y ahí tienes que descargar La carpeta y el TXT Y el juego ya lo lee Lo tienes que descomprimir Obviamente Si sale frío o defensa Lo quiero yo No, no Solo estás tu corazón Lo que se ha salido Es un remove up physical Que no sé si uno de vosotros Lo necesitaba Añadir influencia armadura Joyería Ahora me flipó El de joyería Te da solo un extension bise No me ha quedado en ningún sitio No me ha quedado en ningún sitio No estoy generando un crystal No me ha quedado en ningún sitio No me ha quedado en ningún sitio Un augment defense No lo pillará nadie No hace falta No hace falta Sí Un remove critical Que lo tengo dos veces Yo necesito El augment defense Y el augment call ¿Qué tienes? Que tengo dos de esos De joyería Pues si quieres Yo te gasto yo Yo te puedo gastar Dos crafteos ahora mismo Si quieres Sí pero para eso Tienes que salir No No Tengo los objetos en Lima Pues dámelos Es un Cuidado Devuélveme eso. Devuélveme eso. Vale, aquí le tiro cada cosa. Al cinturón, a Humen Defense. Y a la joya, a Humen Cold. Vale, Humen Defense... Tienes dos mapas rojos aquí tirados. Vale. Vale. Eres tú, ¿no? Sí. Dale al alt, que la joya está en el suelo. Hostia, ¿me identifica la joya esta? No, las tengo anuladas. ¿Dónde dices que hay mapas rojos? Estoy yo aquí fuera. Olenito, has sacado el modificador que buscaba en la joya. Multiplayer de frío. GG. GG por dos. Sí. O no es por si... Y el cinturón ha salido... Bueno, es un tier 9. Pues ahora a Remove at Defense. Tengo. Ah, pues... No tengo nada más de Defense, ¿no? No. Añadir influencia a un arma, prefijos, Five Sockets... Pues sí, creo que Remove at Defense tengo. Guardamos el de añadir la influencia a una joyería. Este vale pasta. Si no tengo dos veces. No, yo sí. Ha sido un tier 9 de Energy. Tengo dos. Remove at Physical, Lightning, Defense, Speed y Hermos critical. El que queráis. Esto ya lo podemos hacer fuera, si queréis. Me meto a este el Remove at Defense. Sí. Sí. Eso lo va a haber negocio antes. Tengo yo a tus... Tengo yo a tus... ¿Vale? Vámonos. Vamos a por los mapillas. Tengo yo los mapillas. Tengo yo los mapillas. Si quieres a ti directamente te los doy luego. Ah, pues venga. Vámonos fuera. 38 es un tier 3. Esto es lo que nos van a quitar, que como podéis ver... La gente luego los vende, pero yo... ¿Para qué? Yo por en general lo tengo para mis compañeros, para mi amigo. Si luego yo se lo pido y me pasan todo lo que necesita más. Tengo... Tengo... Así es como yo creo que GGG tendría que haberlo planteado. Que nosotros somos comunidad. ¿Qué me vas a dar? Nada, toma, pillas. Bueno, esto es interesante en plan de que solo pudieras cambiárselo a los de la guild, pero eso no lo puedes regular fácilmente. No. De hecho, yo se lo dije que... De vosotros sí, yo creo que es por lo que ya no me invitan a los podcasts. Que... Yo lo dije de una manera muy sencilla, y es que creo que... Esto estaba pensado desde el principio para ser tradiado con los podcasts, sino metiéndote en un... En un discoraje, ¿no? Para que tú lo... Sí, para que lo traderas con tu clan, con tus amigos. Y eso penaliza a los single player. Pues sí, los penaliza. Es lo que hay. La Weston... Ya la he quitado la COVID. Ya la he quitado la COVID. Ya la he quitado la COVID. ¿Has dicho compartir con los podcasts? Sí. Sí, has dicho compartir con los podcasts. Pasa cuando estoy intentando meter la Weston sin olvidarme, metiendo el mapa y pensando que me quedan pocos, al mismo tiempo que entro en el mapa, que trato de contar una cosa, y que estoy leyendo a Juanma. Dime eso. Cuando pasa todo eso, mi cerebro me dice... ¿Eh? ¿Eh? Y se cruzan todas las ideas. Necesito jugar a Cyberpunk y en real life, y ponerme modificadores tochos. Unos cuantos aumentos. Es el ataflorado. Pues ya está, no hay nada más. Neo, ¿te guarda el... Remove Bad Defense? Sí, sí. Sí, por fin. Habéis matado ya al boss, ¿no? Tengo un... Su... Fijos... Pauca... Vámonos. No, tengo prefijos. Me estoy viendo tus vídeos de YouTube desde el principio del game. Estoy siguiendo como guía de Flickr. Creo que al final no la llevaste a más que starter, y no tengo ganas de comerme más actos. Hasta que contenido llega a tu Flickr tal como la dejaste. Si le metí, a la build la dejé totalmente terminada. Mi build a la misma tal y como está, al Flickr tal y como la dejé. Destruye el endgame. Es una build capaz de destruir todo el endgame. What's that? Ya está puesta. Me quedan todavía más de 30 mapas, ¿eh? Luego os cojo. Cuando queme todos estos que me los dio Pauca ayer, os cojo más. 180 bossesitos más. Estoy teniendo en cuenta que me faltan 400. Yo en un momento hemos hecho más de 50 bosses, o sea que... No, no es cierto. Es el mejor sistema con mucha diferencia. ¿Te permite sacarte una tarde o dos esto? Si la putada es que alguien, llamémoslo negro, se olvide... De quitar a Waston. Quita Waston. Quita Waston que la última vez que lo dijiste la otra vez... Me gusta, me gusta. ¿Veis? Yo solo... Os voy a contar una historia. Mira. A mí me pidieron... Yo me indemnité muy joven. Yo con 17 años me fui a ir fuera de casa. Y yo pues nunca jamás planché una puta camiseta. Prefería llevar las arrugadas a ponerme a planchar. Y cuando llegué a mi casa, me pidió mi madre con todo el amor y el cariño del mundo. Esto va a sonar muy mal. Espero que no os enfadéis conmigo, chicas. Me pidió que en casa me planchara la ropa. Decía que no. Yo preferí ir arrugada a tener que planchar. Y mi padre un día me cogió y me dijo... Mira, esto es muy sencillo. Coge la blusa favorita de tu madre. Y plánchala, pero quémasela. No te lo volveré a pedir. Funcionó. Se dio el mapa influenciado. Harbinger muerto... Pues esto es lo mismo. Jodí el mapa una vez. Solo me hizo falta joderlo uno. No hubo una segunda. Vale, no hay mapa. Vámonos. O sea, no hay haros. Vámonos. El caso es que a día de hoy yo barro, friego, plancho y hago de todo. Pero en ese momento... No. Tienes que cocinar bien, pero no sé. No lo hemos probado. Doy fe. Yo no lo he probado, así que no puedo decir. Mañana me voy a comer al Taco Bell. Amén, dile algo. Algo. Amén. Me voy al Taco Bell porque decido yo y no he querido irme al asiático buffet libre. Dale. Me parece bien, cielo. Yo cuando me independice y compraba mi ropa, yo compro ropa que no necesitas. Que no necesitas. Me suena. Y la típica camisa cuando tienes que ir a trabajar que la tiendes colgada de una percha ya se queda así monísima. Sí. Sí, sí, sí. Muy buena. Hoy me han regalado mil lavavajillas. Madre mía, que cosa más cómoda. Mápeame, cielo. Como no me tienes a mí, cabrón. Es verdad que me estuviste fregando. Qué gustico. Eres un buen esclavo. Qué cabrón. Llego a la cocina por la mañana y veo ahí un montonazo de platos. Ya lo haré, hombre. Ya te has probado la mano, ¿no? Sí. Ya lo fregaré, no te preocupes. Bueno, bueno. Tú lo pongo a un amigo mío, que ya fregarán. Pero es que mi toque era superior a eso. Yo suelo fregar y dejarlo. Haber todo recogido y demás y nunca jamás tengo cosas acumuladas. Pero cuando me llega un día gente a comer a casa y de pronto me encuentro con ocho platos sucios, cubiertos a la par, un montón de vasos. Me da pereza y luego lo voy haciendo de poco a poco. ¿Le dices a tus minions que tengo Remove Bar Defense y Keep Prefijos? Vale, pues ya os lo he dicho, minions. A los rápidos me llaman. A la saca. Pero tú no lo hicimos nosotros. Sí, pero el Keep Prefijos no le vale a alguien. Bueno, él lo dice por si a alguien le sirve. A la saca. Yo hago un puto a Fórmula 1 y ya vosotros lo que digáis. Vos recuerdos. La vuelo para el huerto. ¿Para el huerto? ¿Dónde se ve la velocidad de movimiento que lleva esto? A la C, miscelánea que... No, miscelánea que... No, miscelánea que... 1.479% Mountless silence, screaming dead. It willens. Adiós. Si ya está todo hecho, me voy. Lo normal. Joder, qué susto. Jajajaja. Es muy tonto. Pobre Amin. No, mira que... Ha venido una lucierna enorme. No os engañéis, es como una lucierna gigante. ¿Qué es esto? Ajá. Para ponerlo no hace falta que me avises. Para ponerlo... Si no la pongo no puedo abrir el mapa. Maybe no la deja. O sea, me deja abrirlo, pero no me deja abrirlo influenciado. Es para quitarlo de... Me tengo que acordar. Devuélveme eso. Bueno, pues ya sabes que ahora mismo lo que estamos haciendo es... El logro de... 2.250 bases. Vamos por 850. Llevamos 10 bases en este ratito. Poquete. Está aquí el half ringer. Poquete. 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 Mira ese caos, papá. Mateame. Pero por... ¿Por qué... Antes... Bueno, porque tiene que... Quiere tener el grupo entero. Con curiosidad. Para sacar. ¿Qué? 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 ¿Puete? ¿No estás pidiendo gente para que déjeme tirar el grupo? Eh... Ah, no. Pero no es porque lo necesitemos. Es que... Es porque nos hemos tomado la molestia de preparar un sistema para sacar 6 veces más rentabilidad del logro. Y es una lástima hacerlo con pocos huecos. Ah, vale. Es sencillo. ¿Alguien quiere buses prácticamente de gratis? O sea, en vez de tener que hacer 6 mapas por... A ver... En vez de tardar 15 o 20 minutos en sacarte el logro, estamos tardando 30 segundos en sacar 6 bosses. Vamos 6 veces más rápidos de lo normal. Yo iría, pero mi personal es de 39. De igual. Pues entonces no puedes, porque no tienes los mapas estos. Eh... Estoy matando o quitaba ahora mismo. Con lo cual no puedes. Ah. Y otro pequeño matiz es que estamos 6 en party. Si. Si. Cuando matas a quitaba y se vaya alguien... Stack a White Stone. Ya está quitada. Tiene la ventaja de que estamos matando a un bicho que es el Mega Hardbringer. Que él solo te podría dar casi medio nivel por mapa. Que está todavía en tu... A ver... Yo creo que le da más de medio nivel. ¿En quién? No. Me daría menos, porque tendría la perexención por nivel. A ver... No le daría, porque con la diferencia de nivel no le daría casi nada. Ahí está el Mega Hardbringer. Pues no matéis a los bosses. Ahora podéis matar a los bosses. A ver... Me daría experiencia gratis. Eso sí. Pero no me daría un... A ver... Sería exponencial. Cuanto más tiempo tuviera... Un viaje. Un viaje de experiencia te daría. De todas formas estar 6 en party también te penaliza, ¿no? No. A partir de 3 no te quita experiencia. No, no. Ah, yo pensaba que sí. Vos son muertos. Pues abono para tus huertos. Que me voy de ahí. No hay Hardbringer. Vámonos. Dos. Opa Nigro, ¿qué te parece Magic Legends? Un videojuego que tiene mucho potencial y muy buena pinta. Y que todavía no he visto porque no ha hecho buena campaña de policía conmigo. Y que tiene 5 formas de monetización. Me han dicho eso, que tiene pinta de que va a ser muy pay to win. Tiene una pinta de pay to win brutal. También os digo que quien está ahí trabajando de ECM es Nevalistis, que es la ex community manager de Diablo. O sea que... Watchstones. Recién quitada, muchas gracias. Yo voy a ser pesado hasta que no me digas. No, no, me parece bien, me parece bien. Insiste. Así nos quitas a los demás... Dame que me gusta. Yo no sé a quién le estoy quitando las cosas, pero yo me vengo por aquí. Y como le doy así con la puntica del pie... No sé, en verdad te las estoy quitando yo a ti porque las Watchstones son tuyas. Mapeame esta. Solo hay menos. Como si me importase ahora mismo la Currency. ¿Le habéis matado a los voces? No. ¿Puedes traer el companion sincero en la caseta del juego? No. Lo puedes instalar donde te dé la gana. ¿Habéis revisado a Harvest? Si, el mapa está revisado. Y no hay Harvest. Así suena a mi moto. Mi moto que desde hoy ya tiene la ITV pasada. Ya puedo usarla legalmente por la calle. Antes en vez de usarla legalmente la llevaba a puestas y así no le daba problemas. La llegaba ilegalmente. Yo tengo que pasarla este lunes. Dos añicos yo te voy a mandar. Quito el agua esta. Ok. Pues nada. Pues me queda muy a gusto cuando... El Infused Harbringer lo desbloqueé en el Orphicraft y tengo para usarlo. Es Infused Harbringer. No creo que desbloqueases el Infused Harbringer, ¿no? No, es el modificador en el... en el... que se llama así. Se agrega Harbringer al mapa. Ah, vale. Vale. Cuando tú tienes un mapa le puedes meter modificadores para meterle cualidades adicionales. Una de esas cualidades adicionales es que te aparezcan unos enemigos llamados Harbringers, que son una especie de... Voces moridos. De élites. A los que te tienes que enfrentar y van generando como minions. Cuando se los matas les entra de presión y se van muriendo ellos. Bueno, pues básicamente el Infused Harbringer es ese modificador pero te mete 6 de golpe. Es un potenciado. Y te lo da Harvest. Entonces eso lo tendrás en el Map Device. Que sale como de color azul. Tiene cargas. Si te lo has puesto 3 o 4 veces pues tienes esas cargas. Ahora si quieres se lo meto yo a este para que lo veas. Pero básicamente lo que va a hacer va a ser meternos 6 Harbringer extras. Yo pongo esto y le meto aquí un Infused Harbringer. ¿No tengo? Sí, sí tengo. Lo tengo 8 veces. Pues me voy a meter 4 Harbringer extras al mapa. Pero son de los chiquititos, no son de los tochos. Quita Waston. Quitala. He metido un Infused Harbringer. Se nota. Este es el tocho. Míra ese Chaos, papá. ¡Pateame esta! ¡Alquimia! 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 ¡Dos! 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 Lo que pasa es que ya quedó obsoleto. Entonces están... No, lo renove a principio de esta liga. ¡Dos! Ah bueno... Entonces... Lo sustituí con los filtros actuales y con los Pastebin actuales. No, d... Por cierto, os publiqué ya el... Ya tenéis publicado el Pastebin de esta bill que me lo habéis pedido mucho y el otro día Taco nos dio autorización en público. Así que lo tenéis ya publicado. A quien le pueda interesar. Si no lo podes descargar es porque fijate que a la derecha arriba tenes una flechita hacia abajo que dice descarga, descarga directa y así lo descargas ¿Por qué estás sacando y poniéndolo a Waston? Vale, lo explico Farmete ritual, esto para que coño sirve Ya está, ¿no? No hay Harvest y hemos matado todo Pues mira, lo estoy haciendo por una sencilla razón, el logro que nosotros queremos es matar a muchos bosses siendo observados por Maven Este mapa en concreto lo que nos aporta es que tiene 3 bosses y como nosotros no lo tenemos twinet, lo tenemos con que con tiene 2 bosses, nos cuentan por 6 bosses cada intento Lo estoy haciendo porque con 4 Waston me aparece el mapa y por tanto lo puedo abrir con Maven, pero si lo completo una sola vez teniendo las Waston dentro no me deja repetirlo Si le quito la Waston no me lo completa, pero si me cuentan los bosses, de modo que estamos repitiendo una y otra vez el mismo mapa, es una trampa, un bug, un error del juego que nos permite hacerlo Básicamente como el mapa no está a la vista cuando lo completamos, no nos está contando No nos está contando, entonces ahora el mapa acaba de desaparecer, ya no me lo puede completar y así podemos cumplir con esto una y otra y otra vez Porque si no tenemos que hacer literalmente 1200 mapas o rotaciones absurdas, cosa que no tiene ningún sentido, ya os lo adelanto Pues si, no anda el link del paquete de bienvenido, pero no importa, puedes bajarte directamente del pastebin de Waston No se dice como que están eliminados los archivos, por ahí no se ha hecho eso correctamente el link Pues yo lo probé y funcionaba, ¿de donde estoy sacando el link? Del archivo, le hago clic en paquete de bienvenida, will, pass of building, me dice, ¿estás seguro que quiere redirigir al Dropbox? ¿De qué archivo? ¿Del Nextel? Si, eliminó, se eliminó, se eliminó Puede ser que lo haya cambiado un montón de sitios y no me acuerdo de cambiarlo ahí, podría ser Bueno, siempre podría ser Y mapa explorado Pero cualquier cosa están los otros links, vas a la witch y ahí tenés el pastebin y los filtros los tenés Que guay, hace una porescendencia con menos 30 resistencia a fuego y el suelo es fuego Aquí tienes el paquete para iniciar en PoE Lo lamentamos, Icaro nos permite que lo mates por acumulación de cadáveres Toma, vamos a suponer que está valer en Nextel, voy a cambiarlo en Nextel O sea, lo cambié bien en el canal de Youtube y debí de no corregirlo en Nextel, voy a cambiar lo mismo, dame un segundito O por ahí no se partió bien, pero por milagro, ah mira las imágenes, me aparecieron las imágenes, después de mucho tiempo ¿Cuál sería la mejor forma de conseguir mapas que no tienes? ¿Comprarlos o farmearlos en la línea? Ni lo uno ni lo otro Vale, ya tenéis que corregir el enlace ¿Cuál es la mejor manera de sacar mapas que no tienes? Pues hay dos formas muy útiles y muy fáciles La primera forma es mediante una cosa llamada Orb of Horizons Es decir, tú tienes un tipo de orbe que lo que te va a hacer es transformarte un mapa en otro Por ejemplo, vamos a agujar aquí un mapa No, no matéis todavía, que no he quitado el Aguaston Aguantad un momento Adentro, quito el Aguaston Para la saca ¿Se lo ha quitado? No Ahora sí Ya la podéis hacer el mapa Vale, esto es un mapa, ¿vale? Imaginais que yo no tengo hecho City Square Si yo le tiro a Estados Honor o Horizon, me cambia el mapa por otros Y entonces yo lo puedo rolear por cualquier mapa que sea nativo de esa zona Por ejemplo, si yo quiero un City Square o cualquier otra cosa, aquí lo saco Y así consigo mapas que no tengo hechos Esto no vale nada ahora mismo en los horizons Otra forma sería mediante los favoritos Es decir, cuando tú completes todos los mapas de una zona Aunque sea a nivel básico Aquí puedes elegir los mapas que te faltan Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me faltase este mapa El Core Map Yo me puedo venir aquí y seleccionar Core Map Core Map y Core Map Entonces a mí Core Map va a tener preferencia por caerme Siempre que me caiga un mapa de Tier 14, tendré muchas probabilidades de que me caiga Estas son las dos formas más sencillas de hacer que te caigan mapas que no tienes Luego también los puedes comprar o los puedes intercambiar Creo que había por ahí una página que hacía intercambio de mapas Pues map.live Pero yo al menos no consigo ningún intercambio allí ¿Habéis revisado ya todo el mapa? Sí ¿Hay Harvest? No ¿Dónde dice que hay un mapa? La parte de arriba Me va a matar el mapa La quemadura ¿Cómo se obtiene? ¿Qué cosa Daniel? Buenas tardes Efectivamente, va a matar el mapa Píllalo tú si puedes Si preguntas cómo se tienen estos huecos Lo he dicho, lo repito una vez más Completando todos los mapas disponibles en la zona Si una de estas zonas tiene a lo mejor 10 mapas Cuando complete los 10 mapas te lo va a ofrecer Cuando los completes con el primer modificador Que es un modificador que te dan al superar el mapa con determinadas condiciones Por ejemplo, hacerlo sin el mapa mágico o amarillo Raro Te da el segundo Y los Orb of Horizons, el ítem Lo puedes conseguir o bien jugando y caen O bien, ya está quitada O bien metiéndote mecánicas específicas Como por ejemplo mecánica Harbringer O mecánica de Haste O cualquier mecánica que te apetezca Los puedes comprar a otros jugadores A mí me cayeron muchísimos haciendo Haste Pero muchísimos Quedo rápido no me llamas Ahora vas con el Y con los Harbringer también caen muchísimos A Watson Este es el importante Un exhalter Ha quedado un exhalter Ha quedado un exhalter Segundo del día Las auras, Nicro Eh, pero I need more mana ¿Por qué soy el único que he matado a los exhalteros? Pues yo estoy buscando el jardín Yo solo voy a matar a los mejores mapeas Quienes estar contigo Necesitas ayuda con los bosses, pobre Hombre, somos 6 Con delirio Deja que he pasado yo por encima Yo por lo general solo ir a buscar el Claro, lo he dicho antes El jardín Sobretodo porque Amen, yo y Nicro son los que más corremos Yo no corro nada Mapeame Vale, pues toda partida ahora de estar solo por los bosses ¿Qué quieres que te diga? Ya se lo han matado a todos, ¿no? Ya hemos revisado todo el mapa Si Pues no hay Jarvis Eh, tengo que dar vuestra parte al exhaltero ¡Vuélveme eso! ¡Vuélveme eso! ¿Sigue estando a 100kos? Si, supongo si Venga Me cago en el culo ¿Preferir si le he exaltado a alguno o...? A mi me da igual, también me te pico No, te pones la puedes dar a Neo, que esta pobre Le falta Amen Lo sabes Estaba preguntando Por el costo de ascendencia ¿Cuál ascendencia le falta? O si Si no la consigue todavía, que de acá tengo una No es de ascendencia, eh Eh, yo te digo Es el Try and... Rage Que es... El de arriba a la derecha ¡Ojo! Creo que es la que estoy haciendo ahora mismo Vale, vamos a ver Eh... No me vale No se contestar, me da igual, paso a hacer los cálculos, toma Que no quiero nada Que no quiero nada Toma Que pesado, que no quiero eso Que ha caído un exaltado Ya, lo metes por el culo No, se lo das a... a Castro ¿Verdad que le ves dos exaltos de Castro? Si nadie lo quiere Yo te acabo... yo te acabo de empezar, eh A mi no... a mi me hacen parte seguro O dárselo a este hombre, yo que se Ni que fuera catalán, macho, yo Para ir reclamándote eso Yo no me voy a quejar ¿Pero por qué me das dos exaltes tú a mi? Que buen negocio acabo de hacer, he cambiado dos exaltes por 20k Joder Ni que fuera haste Me falta por pagar la Ventina, Ventina, ¿quieres cobrar? Jejeje Jajaja Sí, que dice En que... Es pacificar, en que... Quieres que te de lo tuyo, Ventina Aaaaah En que, repito Te doy lo tuyo, lo mismo Yo voy a haber mas princesa Quita la guastolanda, Guason Estoy haciendo lo que me dice hace un par de días De los metamorfos, estoy sacando 6 órganos por mapa Están lloviendo Exalted Sí, es una de esas cosas que creo que no están mal Y que sin embargo no les hacemos mucho caso Es uno de los sistemas de farm que me gustaría probar Pero que te caen directamente En el laboratorio de T y no fuera mientras hacen los mapas Porque tengo mi curiosidad Cuidado, ven que hay un cajón T por ahí perdido Ya he quitado el S, ya podéis matarlo Mala saco Mala saco Ya me lo he matado al Harbringer Anda mira, un Exalted ¿Otro? Sí, mira Toma, el Exalted, micro ¿Por qué me lo has dado a Nice? Porque es un talismán Vale, no hay Harvest ¿Habéis matado a los bosses? Sí Pues venga Cago en la puta que me han quitado el portal Yo puedo colar un portal antes de que lo quitaran Y entra ahí de cabeza Fuera en los mapas Tienes que hacer que tenga Dos o más bosses Fuera en los mapas Tienes que hacer que No entiendo exactamente a qué te refieres Estás haciendo el Harbringer fuera en los mapas No en Tain No, no, no Tain ¿Estás queriendo decir que en la zona de Tain le estás metiendo dos piezas de boss? Queremos probar Si te apetece Queremos probar ese sistema Total Ha dicho que no lo quiere probar Si puedes escribir bien todo lo que haces En plan Qué zona Con qué puntos Quita la... No, el sistema de farming de piezas Supongo que es el que yo dije De órganos Pero me pierde como los usa Pues no creo que estés vendiendo los órganos No, es que por lo que... ¿Has quitado los weapons? Si Mapa, por este lado Harbringer muerto Por esa zona tienes un mapa Por arriba no hay jardín Y tienes un mapa aquí ¿Dónde dices que hay un mapa? ¿En el boss? No En la... En el ala derecha En el ala derecha Madre mía Cómo os voy a poner gilestars en dos días Dale a skip Se vienen huecos en la gil Teniendo en cuenta los dunes que tengo Qué malvade Aún caen Nah A ver si la queremos Si lo es Es un mal bicho Dice, en baldo Los mapas que tengan dos ombas bosses te dan dos muestras únicas Si usas una muestra única En los dos intentos que tienes Con la ascendencia de baldo Ah, o sea, los exalted te lo da cuando estás mapeando Ya está quitado Si, que sacas seis fragmentos por mapa lo entiendo Lo que no sé entonces es donde te lleven los fragmentos Si ya en el team laboratory o en el propio mapa Los exalted ¿Y cuánto es que te llevan un exalted? Tipo un exalted cada tres mapas O un exalted por mapa O ítems que valen eso Esa la he explorado La he explorado Solo faltan dos Ah, en el laboratorio Ok Ah, vale Entonces la idea es Lo que yo hice De sacar quinientos Quinientos muestras Y luego aprovechar esas muestras Para hacer los bosses Vale, vale, vale O sea, es el farmeo de muestras Vale, ahora me queda más claro Esto es totalmente mecánico, eh Esto no tiene mucho más Yo llevo 930 Me faltan ahora mismo unos 300 bichos Y habré terminado el logro Yo tengo unos 1.400 Quita la baston Pues sabes que me había empezado a mover sin quitarla Por eso te lo he dicho Tan mecánico, tan mecánico Que te saltas un paso Ha sido decirlo y peee Tal cual Mucho está subiendo Estaba pensando ser en contra el hardbringer Pero lo tengo yo Mira como sube Mira como sube el delirio Mira como sube el delirio Como va a haber corriendo por el hardbringer Vas a ayudar a la self-curse como que necesita ayuda Me ha levantado, me ha levantado Espera, a ver la velocidad de movimiento Me encanta porque te abro Te abro una caja, pasos por encima y la limpio Anda, vamos a ayudar a los que no pueden con los bosses Ya están mapas por ahí ¿Tiene que ir de aquí? Un exaltado Casi Pero si es igual en el mapa Casi era un mapa único Hola, Nicro No consigo ni entender ni hacer bien los eventos En mapas de la raíz Blythe creo que se llama ¿Tienes algún video donde lo explique? Si Los mapas Blythe Concretamente tenéis un video que se llama Mecánica de Blythe Y está explicado al detalle Uno de nosotros está jugando a Siren Bon Pero si, en Baldo casi es obligatorio meter el hardbringer tocho Ahora mismo Pues tienes un pequeño video donde te explico Ya la he quitado Ya la he quitado Te explica como hacerlo, donde hacerlo Te hago un par Por ejemplo, con Belfry Que es de tier bajito Puedes empezar a practicar Luego puedes usar el mismo Para disfrutar más alta La estrategia que sigo Todo Y es muy sencillo De hecho, me he hecho mapas enteros Sin dar yo ni un solo golpe Solo usando las habilidades de lo que es la mecánica Porque los mosquiticos están rotos Están rotos los mosquiticos Hombre, realmente es un tower defense La verdad es que sí Ciertamente, como tower defense Debería hacer esa subvención Ya estoy en mapa Os habéis cargado ya al hardbringer, ¿no? Está todo estudiado arriba y abajo Así que fuera Fijate que Facu en el stream Me está ofreciendo para levelar Si, él está haciendo 5 ways Y necesita a alguien que le resete la zona No te quedas en medio de FK activando eso Y chupa esa experiencia como una bestia Vale Pero... Está ahora mismo Está llena la partidicia Hace 5 minutos estaba el chico ahí pidiendo Ya la he quitado Ya la he quitado Está cago, eh Bueno, para con los que más alguno Me voy un momento a mear Joder Ahora tiene la parte llena Pero es que antes cuando le estuve ayudando yo No había nadie que es que le quería Y mira que lo he estado viendo un rato Es que llevo un asil curso tambien Joder hermano Joder hermano Vuelveme eso Joder hermano Igual es por la cuantiti que dais Pero hacer esto en grupo esta soltando De 2 a 4 exalted shard casi todos los mapas Nah casi todos De los rapidos me llaman De los rapidos me llaman De los rapidos me llaman Yo llevo medio exalted asi De los rapidos me llaman De los rapidos me llaman Pues listo Mentira Te ha tocado el culo No sabes el chiste Si Me ha matado la mosca lo siento Que esta Superman Volando por el cielo Esta por ahi por la ciudad de De Gotham Como se llama la ciudad en la que esta el Gotham Y de pronto Metropolit Todo contento volando Gotham es la de A la mujer maravilla En pelotas Espatarras Y asi como disfrutando Y mira asi para los lados Y piensa Y si bajo Le echo un polvo a la velocidad de la luz Y me voy No me ve nadie Vea va Voy Total Que llega Empieza a enfilarse en picado Le echa el polvazo Y se va Y la mujer maravilla se levanta Uh uh Que ha pasado Que ha pasado No lo se Pero me deja el culo Echa un volvo Quita la Watson eh Por eso se le ha pasado Ella esta quitada Pero 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 Follow me Ok Pobre hombre me sigue con la cantidad de cosas Estoy viendo a un tío igual de grande que yo Waldor rest No soy un tío Maven Invitation Eres igual de grande que yo Vamos media hora que entro el Harbinger y viene este y me los levanta Cabre Venite al medio puto Te limpia viva Dice Nicro Como consigo sacar mas rogue en Haze Oh mira Un 83 precio Los seguidores Los rovers Ah pues es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es completar Hacer un contrato con alguien Funciona por amistades Cuando haces uno con Husk Se hace colega de otro y te trae a otro Cuando haces uno con otro Se hace colega de otro y te trae a otro Entonces tienes que hacer con los rovers que no hayas hecho Y ellos se traen a sus amiguitos Osea Esto es todo en chute Ah monedas Y si es monedas por drop O haciendo mapas Eso es En cada mapa te tiran monedas Si lo que quieres es monedas puedes o comprarlas O también lo otro que puedes hacer Es hacer mapas que sean precios o priceless Que son mapas que te dan mas recompensa Es una Ya esta quitada Es un tick que tiene el mapa Y una de las cosas que puedes hacer con eso Seria meter a 6 personas Y que las 6 te den la recompensa Sacaras 50.000 monedas en un solo contrato Tienes un video mio explicando eso Quiero 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 otra cosa a lo que preguntabas Pregunta de nuevo Alquimia 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 Me hace mucha gracia cuando preguntais algo Y tengo que deciros en castellano por favor Boquete Vapeame Tome Pauca Pauca me ha dado no se cuantos Son 8 exalted Pagaselos tu Vale Has pagado 8 exalted Pauca En serio Pedazo de negocio esta haciendo Pauca eh Gracias Si ya ves Porque le llamo Porque yo le dejo directamente varios Varios de estos Pauca En plan de Toma guardalos tu Para cuando los hagamos Y va y los vende Como debe ser Luego los compra de juntas Como debe ser A ver si es una inteligentosa Amen Si Oli Quitar agua a estos niños Hoy Es el logro Quitar la agua Que más venido Real Voy a perseguirte A ver si vas a fornir Si a ver si se viene conmigo Si a ver si se viene conmigo Si Oje Si Ojo Ojo Hija Ojo 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 Toma Que eso no ha sido un tropeo por que si Te he soltado 4 Y los 4 los he tirado para ti por La mitad de 8 Eh Pit of the Quimera y Maven's Imitation Píllalos, anda Píllalos, anda Se pierden ahí, eh Yo por mi que se pierden ahí, si no Taco que moviste En el boss hay una imitación Te vengo Esos cuadros son de Nikon, así que no tengo problema en quemarlos Ya no tengo el Quimera, gracias Se resiste Hasta luego Fíjame, fíjame Estás con ganas Pero ¿Pero por qué no me lo vas a aceptar? No hace Luego me llora Es como, es como Fobra El dice que prefiere ser moroso a pagar Y luego Llora porque le llamamos moroso Fobra, me debes ¿Cuántas veces te cobro yo aquí algo? Con ninguna, pero no me gusta que luego me lo echas en cara No te lo echas en cara Lo que me he metido es por... El colo de luz Era más por meterme con Neo que contigo, idiota Me dije a Moonhan que se lo regale a... A Zana para no perder la costumbre ¿Cuál es tu? Contrato único, pero no es de los gemelos Mira gente, tiene... Facu tiene huecos para las cinco huelves Es ocuparle el hueco a Facu Es por meterse conmigo No crees que... Claro Un hueco tiene, gente, el primero que lo uspede Se lo lleva ¿Le vais a rellenar el hueco a Facu? Completo, ocupado, 100% Mira que ya tiene cinco dentro, eh No os vais a sentir solos No, tiene cuatro Con el cinco Pero no está dentro suya ¿Y tú qué sabes? Facu Inception Voces muertos A bonos pa mi huertos, a bonos He visto demasiado como para saber cómo acaba eso ¿Habéis visto lo de... El político ese que en una llamada Se le ha visto a la página web Y dos de las... Dos de las pestañas eran... De páginas porno No ¿De qué hablan? No, pero... ¿A qué páginas porno eran? Por ver... Por saber curiosidad De qué... De cuáles son los políticos No sé qué logos eran Pero... Quita las... Luego eso Pero... Seguro que no conociste ninguno Seguro No... No me puedo meter una parte de esta de... De... De experiencia No cojo una mierda Hay demasiada diferencia el nivel del mapa y yo Qué mierda Te he visto Neo Te he visto Neo Pero ponía no sé qué... ¿Chainas? ¿Has visto qué? No sé cuántos ¿Chainas? No sé cuántos No sé que la gente no ha... Te he vuelto a ver... ¿Has visto qué? Te he vuelto a ver ladrón ¿Ladrón por qué? La gente no aprende Cuando vas a estar en una llamada a este tipo Cerrada la página Es que no... Yo es que no lo entiendo Cómo se le puede colar eso Pregunta ¿Quién es aquí? Por ese... Esa la vez está revisado Ya está Tengo que ver a ver cuánto de saltos soy capaz de quitarle a Amen Llevo por lo pronto cinco a quien Hasta que a mí se le hinchen los ovarios Ya vuelve No, ahora es la líder Ahora me puede echar Porras Me quieren dar 23k Son muchos Muchas veces como esta que no acepto por el hecho de que me den 23k Acepto por el hecho de que a mí me da rabia Wispiarle a 15 personas para que no me contesten Y a veces es más por... A mí también me da rabia por eso si... Por no hacer lo que me jode tanto que me hagan A ver... Un blog de notas, guardar la página O lo ponés en favorito O después revisás el historial Y lo volvés a encontrar Gente, que poca imaginación Segundo la vida me dice A mí no me hagas esperar cabrón Es el... Creo que es el tío con el que acabo de tradear O sea que tiene que estar en el stream Oli Eso o... O eres un poco gilipollas Me voy a imaginar que lo primero Pues haber estudiado Ah, vale, que de pura casualidad me has comprado a mí Pues sí Pues... Compañero, lo dicho Me acabas de oír Porque me da rabia preguntar yo De que no me contesten Porque si no Falta ahora mismo Que me acaban de dar un montón de exaltados No... Bueno, seguimos Disfruta de tu... Y mucha suerte Que supongo que la vas a valer Let's go! Eh... 200 y pico me falta No son tantos en realidad Vamos a buen ritmo ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los políticos tienen asesores? Porque es gratis Y no hace falta... Eh... Tener estudios Quita la gema Lo que le he quitado Lo que le he quitado A mi no me acuerdo quién fue Por algo de trabajo Me pidieron que mandara una foto Y me dijo una compañera Porque tenía que ser en el puesto de trabajo Y me dijo una compañera que no... Que llevara cuidado Que no se viera porno y tal Y lo que hice fue justo lo contrario Puse en todas las pantallas Un Word abierto Y ponían todas porno Literal Ponían porno Era un Word con las retras porno Y me hizo gracia Porque luego cuando le mandé la foto decía ¡Que te he dicho que saliera! Que me has dicho Sería porno en todas las pantallas, ¿no? Joder Encima de ese web mandado Me estuve riendo una semana Que cabral He visto Neo Imposible Te quejas del vórtex Tampoco ves el suelo con el vórtex Te he visto ese trozo de sangre Ah, solo has visto uno de los tres que me llevado Ya esta quitado Vuelveme eso Me complace saber que solo has visto uno de los tres que me llevado en ese mapa Una palabra tuya, Amen, y no lo quique No ha dicho nada Palabra Ah, no lo puedo quiquear, estas todo elido Porque crees que he dicho O no Ahora es Amen la líder Ahora me puede quiquear Lo he dicho antes Que es lo peor Ehm Ehm Erradicator, mapa de Erradicator Vale, ahora ve No lo voy a tirar No lo voy a tirar No lo voy a tirar I need more mana O sea, si quieres tenerme encerrado contigo en un sitio estrecho y oscuro No... Mal vamos Aprovecho que lo hemos cagado para pillar un Bessel Sí Me hace falta pillar un montón Listo, ¿no? El mapa esta hecho Sí Y has dicho que había un Erradicator ¿Y que no hay en Harvest? Vamos Me cago en que me han vuelto a quitar ¡Mentino! No te de que me hables Pero es que he esperado para hacerlo Siempre Si yo creo que es un mal bicho Mañana me tengo que mirar una tablet Nunca jamás se tiene una tablet Y no sé por qué Quita la aguasón Ya está, recién quitado Y me han ofrecido tener una Y me... Me mola la idea Me mola la idea de tener una tablet Para ponerme una serie en el... En vez de tener el móvil en la tablet Cuando estoy en la cama O... Me han matado Pero... Nunca he tenido una No sé qué tal ser Yo... No soy nada partidario de las tablets Me parece que son... No, es que tampoco Muy lentas y... Sí Si tú quieres una tablet decente Te tienes que dejar mucho dinero Pero si lo único que quiero es ver Vídeos de YouTube o series de Netflix Ahí por la noche Tirar la cama en vez de hacerlo en el móvil Quiero irme a plantar un pino Y que mi... Es lo mismo Y entonces, ¿qué es lo lento? ¿Va a ir a menos FPS por segundo o qué? Sí, tarda mucho en cargar Cada vez que le haces click Para que abrires la cosa de Netflix Tienes que esperar tres años a que se abra O sea, te voy... Vas a ir al baño Le haces click Mientras salís desde tu lugar Y vas hasta el baño No se abre Lo he dicho Las que son asequibles Son muy lentas Pero... Lo dicho Para que sea decente Déjate la pasta Si es que yo no quiero nada del otro mundo Solo quiero... Pero si te la regalan... Pero va... Quita la web Ya está, la acabo de quitar Pero nada Si lo único que yo quiero es... Verme algunas y alguna cosa que pasa en el móvil Y además te va a durar un año ¿Por qué? Porque es más o menos lo que... Y después van a empezar a fallar El sistema operativo queda obsoleto Empieza a fallar la batería Exacto Obsolescencia programada Obsolescencia programada, a saber Si, soy de Argentina Se puede poner inmunidad quemadura... En el... En alguna gema del árbol Si Creo que es... Chance, Tuago y Dig Knight No, Chance no es inmunidad Si lo que... Si llegas al 100% No obtienes inmunidad Eh... Chance es inmunidad Ya están muertos los bosses ¿Algún Harvest? No, pero yo ya... Una Samsung Galaxy Tab A Y me va como un tiro La tengo desde hace unos 20 meses Y no es cara Pues vamos a mirarla Ya habéis matado a los bosses, no? Si Si Samsung Galaxy Tab A Eh... 25 Vamos a ver 275 bosses Y termino yo Yo sé bastante que no compro tablet Pero bueno, estaba... Había comprado un par y me pasó lo mismo Al final, después para lo único que la usaba era... Para leer libros, entonces me compré una Amazon Kindle y... Dios Si, bueno... Para leer libros yo... Directamente me compré la... El ebook A ver... Vale 120€, compañero Igual es un pelín cara, no? De hecho vale 160€, pero está un pelín rebajada Y eso para una tablet es muy barato Si Pues entonces no estamos pensando lo mismo O no me gasto yo... Por verme los vídeos en una Panteón un poco más grande No me gasto yo 120€ Tienes un Panteón negro para hacerte... Que te hace inmune al suelo de fuego Si o que? Si Mira para que tengas idea No, no es el suelo de fuego Mi problema es que me queman Me muero cuando me queman Me he dado cuenta ya varias veces que me están metiendo Ignite Vale, yo me he dado cuenta de que llevo todo el rato hasta ahora con esta build 96 niveles Sin ponerme ningún Panteón Chico sin Panteón ahora mismo Eh... Nicro, para que te hagas idea Ponte en mente el precio de una tablet de Apple Le quitas la mitad que es lo que vale la manzana Y eso es el precio de las tablets que más o menos van bien Pero que van bien para que? Que funcionan rápido Pero yo no creo que funcionen rápido Yo creo que le de al play a un vídeo y me lo reproduzca Fin Y que te dure más de un año Si Si Lo mismo Va a ser muertos Hay Harvest? No, no se pueden pegar links Hay Harvest? No se como quitarme el fuego Tienes, donde estoy yo, tienes mapas Nada, lo único que no se ve, sale todo Eh... no te... ¿Tienes algún hueco en algún frasco? No Tengo anti bleeding en uno Y velocidad de movimiento en otro fin Eh... con lo que corre tu crees que vas a editar la velocidad de movimiento? Si Porque no siempre corro No siempre rebunjaste Además el correr es un 40%, es porcentual Si A ver Tiene que tener muy utilidad de alimentar el men Pero eso no lo va a sacar así de la nada Eh... Es que me estoy dando cuenta que lo que me esta matando todo el rato, pero todo el rato es la camadura Ahora Ahora hay que mirar si... Si no te han metido mucho bleed Si no te han metido bleed por aquí Te puedes cambiar temporalmente el frasco de anti bleed por un frasco de anti bleed El panteón lo que hace es que el link te dure un 50% menos ¿Algún consejo para enfrentarme a Elder y Shaper al mismo tiempo? Si, que des vueltas Imagínate que es la vuelta ciclista y lo que tienes que hacer es dar vueltas Casi todos sus ataques son lineales Entonces tanto las skillas de Elder Como el rayo de Shaper, como todo Son ataques lineales Y el smash de Elder Que te instaquileas y te pega Dura 10 segundos Desde que lo lanza, 8 segundos Al segundo 8 explota Entonces cuenta Y cuando vayan a llegar a los 8 segundos entras dentro del círculo Tienes un emulador Escribe exclamación excel Y tienes un emulador donde puedes hacer ese combate 500 veces Para aprenderte sus mecánicas Es muy fácil, se ve muy bien Hola, guapo Hola, guapo Abasaca 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 Invitación de harbes como dijimos si no lo conseguimos antes yo soy media parte 5 la tengo para el negocio va muy bien y tiene sistema garantizado por cinco años yo si voy a completar el logro de los mapas de los bosses estos que estamos haciendo ahora los mapas que sobren yo si me los dais y yo estoy contento, quita la cuesta estoy abriendo en la otra zona para ver si sale algún corazón harbes está arriba a la derecha, ¿has dicho harbes o harbinger? el pitufo arriba a la derecha voy a animarme yo a quitar las cosas ladro ladrón pero si que lo estaba haciendo era el primero ¿no? que tu ya eres ladrona, yo estoy rodando a un ladrón con lo cual tengo 100 años de perdón no a mi suelo coger la dirección que voy yo porque no se porque le acierto a las harbinger varias veces varias veces no siempre llevamos 350 bichos cogidos en esta retina yo estoy a punto de quedarme sin mapas y ahora tendrán que empezar a pasarme ellos de los suyos también tienen preparados yo los que estoy gastando ahora mismo son entre los que le pillé a pauca y los que yo mismo fabrique tengo para fabricar un montón más pero tendría que pararme a hacerlo, ya está quitado espera porque yo estoy a punto de terminar el logro? si me faltan 240 si porque no es que yo estaba haciendo brechas y tal dale con las brechas y tal lo decís como si eso fuera la panacea y las brechas y tal os dan 1 por brecha si habéis hecho 100 brechas pues 200 bosses son 4 por ronda claro pero cada ronda puede estar a 15 minutos estáis sumando 20 bosses por hora está bien pero yo mientras hacía eso estaba farmeando las 40 llaves de Maiden no sé si lo haremos esta noche pero lo de la Maiden también tiene que caer si que estuve sacando cuenta entre las que provee yo, las que te di a vos y las que me quedaron saqué las 40 llaves o sea ahora tengo 23 pero nada por lo menos yo solo tengo dos Maiden yo solo tengo dos Maiden tengo no sé son 15 o 20 también por eso habíamos dicho que íbamos a poner como 10 llaves cada uno saqué 10 y saqué 10 más por si necesitabas vos ¿Ves a subir esta level 100 también? No ¿Spanse bien de golem para novatos del Excel? ¿Está actualizado para esta liga? Sí, de hecho está hecho en esta liga ¿Pone incubadoras a los índems? Ya tenía puestas ¿Se me habrán acabado? Pues ahí se me ha acabado Yo también Sí Así que con eso me hice por lo menos 50 brechas de cada una Estos son 200 brechas Estos son 200 brechas Tendré que fiar No, no creo que subamos Yo por lo menos no creo que suba al nivel 100 Si hago la de los corazones no voy a No todos estaban en realidad ¿No? No Por eso estoy revisando ¿Estás seguro? Mira que había algunos que... Tengo uno blanco, o sea que... Pues eso es porque me habrá caído a mí Mientras mapeaba y no me da cuenta Bueno, está bien Porque había algunos amarillos Porque había algunos amarillos que los amarillos no se llaman twin Pero igual tenían los dos bosses ¿Qué me vas a dar? Eso sí están hechos ¿Pero tú no dices que terminabas ya? Sí, pero es para que te quedéis vosotros Vale No, no me da Seguir pagando ¿Cuántos se quedan a ti? Eh... 25 Para mí Ok Waston ¿Has quitado la Waston? Sí Gracias a mi chico Envuélveme su ventina Arriba a la derecha Arriba a la derecha Y quizás le falló a Arriba ¿Por qué no es tan grande? Porque mata mucho a Arriba Ya está, ¿no? Es aparte de sí Y abajo no había Arriba Está todo Venga, vámonos Eh... Estás tomando demasiado pecho el vámonos, ¿no, Nigro? Ajá Sí, sí ¿Qué estás refiriendo? Si el tío se hubiera unido a la parte, sí Pero parece que ya no quiere la gema Me iba a dar 41k Ala, invítame Me voy a tomar literal Ya vamos a la misma 1032 Me quedan 218 El ítem ese ala de las pociones ¿Cómo se consigue? El ítem ese ala de las pociones Es un trinket Ya está quitado Ese trinket se consigue haciendo un gran heist del tipo trinket Mapeame esta Pero es que arriba pone como recompensa trinket Pues con eso Mapeame esta Mira, Eseo no la ha acertado otra vez Joder, así iba a decirlo y ya la has caffado Porque lo dices, bocachancla Dice... ¿Qué build recomiendas para limpiar mapas rápido basándote en Headhunter? Que tampoco necesito el mercado corrente para hacerlo ¿Basándote en...? Headhunter Eh... Blade Vortex ¿Que no necesites demasiada currency? Eso no existe si es... A ver, en realidad Que funcione bien con Headhunter Tienes un montón Sobre todo las arqueras como la que yo comentaba Van muy 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 bien Tornado Shot Elemental Hit Frost... Shot... Creo que se llama la otra Eye Shot Eye Shot A mi personalmente me gustan las Blade Vortex Hay pocas build que no le caigan bien un Headhunter Las de minions Pues he hecho pocas Y no ninguna Pues de minion hay unas cuantas, eh Bueno, pero es el arquetipo minion Ya... Boquete Vale... Bueno, pero ya sabéis gente que si en algún momento durante el stream me habéis querido decir algo y por lo que no os he leído ArrobaNicroForFun Y me repetís comentario, pregunta, lo que os apetezca Y os leo Lo que os apetezca No se trate Devuélveme eso Has dicho que lo has quitado, no? Que si Si, cuando mencionas a las personas Por ejemplo, Nickro O pones pauca Se colorea el chat Entonces es más fácil Que están hablando a alguien en particular Porque a veces vemos conversaciones que están entre ustedes Entonces hay veces que no leo Porque me imagino que están Hablando Porque no es fácil estar jugando mientras tienes a 200 personas interactuando contigo Entonces pues ¿Has cogido el mapa? Normalmente llevo un Summoner Skeleton Y no le va Y no le va nada bien Y ya que tengo por aprovecharlo Es que nunca he tenido uno Y me hace ilusión probar alguna build basada en Hell Hunter Una build basada en Hell Hunter Es cualquiera que vayas a matar tú Te puedes poner una build de Ark De Storm Brand Te puedes poner una build de lo que te dé la gana Y ya está quitado Y las más efectivas son aquellas que tienen mejores escalados Blade Vortex va muy bien Cualquier cosa con Splode vas a flipar de lo bonito que es Porque te hace tan rápido Tan potente, tan todo Había una liga pasada que era Que soltaba una especie de arañitas No sé cómo se llamas ataque Que era preciosa Luego también las que van muy bien Solentarial Knives Y esto Son básicamente personajes Como un Shadow Assassin O cosas del estilo Que se potencia mucho Mira, una que va muy 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 bien Y no es estúpidamente cara Es el Shadow Assassin Cason Critical Ice Nova Esa bicho va bastante guay Y al Headhunter le sienta muy Pero que muy bien ¿Por qué quitas las Waston cada mapa? Vuelveme eso Lo he dicho antes Lo diré una vez más Quito las Waston cada mapa Porque de esa manera El mapa no se me completa Y entonces nos cuenta haber matado a 6 bosses Observados por Maiden Pero no nos No me da el boss Para poder pelearme luego con él De esa manera Puedo repetir el mismo mapa Una y otra vez Y consumar 6 bosses cada vez Sin interesarle el mapa Es rojo a la derecha Cuando hemos hecho legión Tienes mapas Hemos terminado ya el mapa Faltaría saltar el delirio ¿Te has cargado ya el rojo? Todo lo hemos matado Dice Yo me he puesto el crejante En la build de Valen Como ya voy overcapeado de todo No me molesta llevarlo Y para mapear No vienen mal los buffos Pero que te puede dar El crejante a la minion Defensa Y velocidad de movimiento Te puede dar perder Un 20% de daño de los minions Un 7% de velocidad de ataque Te puede dar un montón de cosas ¿Qué era? ¿Que no entrase? No, da igual Se nos ha perdido alguien ¿Quién se nos ha ido? Y no ha dicho nada al irse ¿Ya me ha quitado la gemón? Sí Bueno pues ¿Quién se nos ha ido? ¿Por qué? ¿Por qué querías un momento a mentira? Porque quería comprarme algo de dos alcalde Ve Que es de un mapa No pasa nada Yo me he perdido uno antes Por un mapa Me he notado Medio Voy voy Boquete Me quedo esperando ahora A que hagas la venta No creo que Quiero ya Pregúntale si quieres Pregúntale Te esperamos De hecho tenemos hueco en la parte Y mira Mientras se rellena el hueco Bueno no me lo puedo creer ¿Cómo no te explota la PC con tanto efecto? Teniendo una PC buena ¿Quién te dice que no lo hace? En verdad tiene como 13-14 ordenadores puesto en... En serio Lo que no sabéis Y ahora en serio Es que cuando me pongo a editar Yo suelo tener a lo mejor Al mismo tiempo El ordenador pre-renderizando Renderizando Moviendo carpetas Reproduciendo algo Con varias ventanas por ahí abiertas Dos Chrome y Firefox A veces incluso estoy haciendo las miniaturas en paralelo con el Photoshop O sea que Le meto una presión al PC Ah no que raro Y el cabrón responde bien Ahora me estaba planteando hacer una inversión para mejorarlo Pero de momento va a ser que no Quitada 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 La Wakenin 9 se saca con el árbol del Atlas El árbol central del Atlas De hecho es el logro en el que estaba Hasta que Hasta que nos hemos puesto a hacer esto Que uno de los puntos del árbol central es Más uno al nivel de Wakenin De los rápidos me llaman Por cierto aquí a poco es posible que creemos una partida en Diablo 2 No me verás allí Es posible No tengo el juego Pero metida si Ya están los bosses Está el mapa ya hecho Lo quitamos el portal unos a otros Pues lo dicho Si cuando terminemos y tal Sobran mapas de City Square Si me los podéis dar para comprobar yo No os diré que no Se sabe algo de Poedos Un montón de cosas Que va a ser una segunda línea de historia Que no vais a tener que Eliminar Quitada Eliminar nada de Poedos 1 Que vais a tener 19 nuevas ascendencias Que las gemas van a tener la posibilidad de tener 6 links todas Que va a ser la gema la que tenga los links y no el ítem Que salen Quedan un montón de cosas ¡Venga! Se acabó antes de RTEar en el medio Se me ha quedado parado los juegos No he podido ¡Pasa! ¡VIO! 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 ¡DISVIO! 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 y 2 exaltation mas que soldonte, a soldo 7 solo de 6 amigas esta bueno a mi se me ha quedado parado a mi tambien, en el momento en que me han matado se me ha quedado parado ¿ya estan los bosses? diria que si y el y explorado todo al mirar por si sale un jardin lo estamos haciendo mal porque aqui en realidad nos tendria que importar un pimiento tendriamos que entrar, matar al boss y salir pero bueno lo estamos haciendo porque nos llevamos un poco de currency porque tambien hacemos el canelo pero el jardin lo tenemos que sacar en otro sitio boquete de hecho ya esta quitado no se si habrá alguna washton que potencie el tema del jardin es probable no se vale señor muy sencillo esto de aqui es el arbol central del aldas este arbol central del aldas lo consigues venciendo con la invitacion de maven de los bosses de shaper de elder con los bosses de cientesis etc aqui cuando venzas a uno de esos bichos te van a dar dos puntos de pasiva con cuatro puedes llegar a este punto de aqui y este punto de aqui te da mas uno de nivel agua que no si es algo muy complejo avanzado siento decirte que todavia no has llegado al punto en el que los bloqueas lo que hice fue meterme en la pagina esta de crafteo y poner harvest y no encontre ningun modificador porque a lo mejor tienes que buscarlo por Shaker por Shaker Grove por Shaker Grove no lo busco yo evidentemente ya he terminado osea que necesitas sitio porque dices evidentemente que ya hacia mucho que porque yo me faltaba muy poco esto lo dijo antes que me das no todo lo que te he robado quiere ver cuanto te voy a acumular quita vale pues tenemos dos huecos en la parte Si alguien quiere sumar bosses, vamos a hacer todavía 200 bosses más. Yo creo que ya, tal y como vamos, lo podemos dejar acabado. Debe ser algo más de media hora. ¡Papeame! 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 ¡Vosos muertos! Jardín creo que no hay. Pues si hay nivel 81, te falta un poco para llegar a ese punto. ¡Vazón! Mírase el caos, papá. Luego cuando lleguemos, ahora cuando volvamos otra vez al anterior logro, os enseñaré cómo se termina. Me faltan las Distant Memories, me faltan los de... Los Breeds Lord, me falta la fiesta en casa, que esa va a ser la interesante, y Maven. Y voy a enseñaros cómo mato a todos ellos. Yo me uniré para el Cortex, cuando vayas a hacer la fiesta en casa. ¿Y eso? ¿Te faltan también? Me faltan hacer la fiesta en casa aún. Las tres veces lo he intentado y me muerto. A mí me faltan todos. Ese lo has trabado. Y el de arriba también, pues no hay. ¡Cuánto! ¿Cuánto te costó, Saúl? te preguntan. ¿Esta que llevo ahora mismo? ¿250 que salte? Me ha salido. Unos 250 que salte, todo así. Soxo, buenas. Me faltan 100 más. También es verdad que la he comprado muy bien de precio. 170. Hay muchos sitios en que los he comprado muy bien de precio. Y todavía necesita el logro. De los posecillos que estamos haciendo. Uy, en el medio está el Jarvinger. ¡Alfimio! ¡Alfimio! ¡Boquete! ¡Vuélveme eso! ¡Dor! ¡Dor! ¡Ay, no hay maná! ¿Qué? Ahí tiene la torre recompensa. Tu loot. ¡Ay, sí! No se da igual. Si me la ha querido dar antes el Neo y le he dicho que se la quede, ¿eh? Sí, pero no me he dado cuenta que se lo deja en el solo se que lo coge. ¿Por qué te crees que ya no ha vuelto a coger los de los Reflinkers casi? ¡Dor! ¡Dor! Pero cogerlo, tontos. ¡No! ¡No es el tonto! ¡Mira por meterlo! ¡Estoy muy listo! ¡Oh, no! Tienes tus momentos, ¿eh? ¡Milito! ¡Come el taco! ¡Milito! Te lo has muerto, cobra. ¿Por qué te no mueres? Pues me hacen unos one shots de puta madre. Morirse está muy feo, ¿eh? Estoy viendo los mapas y mirar que llevan, así que... Solo les estoy metiendo el Twinet y si alguien lleva alguno más. Mientras no lleve Reflinkers Elemental, la man y yo no insta moriremos. Y yo. ¡Yuno! ¿Crees que arreglarán el problema de optimización en PoE 2? No. Yo creo que empezará a estar arreglado al principio y luego se volverá igual. Porque gran parte del problema de optimización de PoE se debe a aplicar código sobre código sobre código. Si hace un acoplamiento 100% correcto. Me están metiendo unas, no sé por qué, unos one shots brutales. Y haciendo PoE 2 desde cero, porque creo que PoE 2 lo hacían desde cero. Pues podrán hacer bien el juego desde un principio, pero si no siguen cuidándolo, pues ocurrirá lo mismo. Invitación de Valdó. Buenas, Nigro. Una duda. ¿Qué tipo de party es bueno llevar un Z-Necro? Entiendo que un Z-Necro me estás hablando de Diablo 3. Si es así, el tipo de party es una party de triple necromante bárbaro. Te hace for a menos experiencia. El resto, casi en todas las parties hay mejores support. Recordad que tenemos un hueco libre y Amentina dice que deja el suyo, creo que había dicho. No me acuerdo. Me di cuenta de que... Ah, bueno, habláis entre vosotros. No me acuerdo. No me acuerdo. Quita. Boquete. Sí, Diablo 3. Necro support. ¿Tú sabes lo que es un Z-Necro? Que es lo que me has preguntado. O sea, me preguntan, ¿dónde puedo usar un Necro support? Y ahora me hablas de un Marparo support. Me estoy perdiendo algo. Z-Necro significa cero damage. Y el cero damage es de... Super. Correcto. Sí, los que van delante de la party congelando y maldiciendo. No. Pero por lo demás, bien, compañero. La función del Z-Necro es mucho más compleja. Pero vamos, si lo que estás queriendo es jugar un Z-Necro o meter un Z-Necro con calza en alguna party, quien más se suele beneficiar de un Z-Necro es dos Nigrobantes y un Bárbaro support. Lástima, no puedes ponerte música. Twitch ha puesto un poco puñetero. O sea, que me ha mandado una cartica donde nos ha dicho... ¿Os acordáis de lo de la música? ¡Pues sí que igual! ¡Que os queda claro, coño! Que de eso no es libre ahí, joputas. Pues cuando nos carguemos este logro, que es seguramente el peor que tenemos junto con el del Jardín. Lo que pasa del Jardín me quedan cuatro. Yo creo que si no lo montamos bien en partida seis, pues hemos encontrado jardines con relativa facilidad. Creo que van a ser los únicos puñeteros, porque el de hacer 40 mimes tampoco parece que vaya a ser nada del otro mundo. Pobre, creo que es el primer mapa donde no me dices que lo quite. No, te lo he dicho. ¿Que sí o que no? Te lo he dicho nomás entrar yo. ¿La cosa es? ¿Lo has quitado? Sí. Vale. No hay Jardín. Hoy no estoy fallando. Es que como no nos quite, te reviento, Vinín. Hombre, si no lo quita, ajusta en tarada. Quedan 17, 67, me faltan a mí. ¿Veis por qué os digo que me pongáis a la rueda ni creo for fun? Ahí están matamos que hay otro chico teniendo una conversación de puta madre en el chat. Pues a mí no me molesta, pero yo no puedo leer su conversación y esperar. Quiero decir, si veo que están ahí manteniendo su conversación, yo directamente desconecto un poco el chat. Y cuando me habláis, pues, a veces pasa. No, pero yo no estoy prestando atención al chat. Lo último que te dijeron es, uy, tengo el slot del trinket y mi primer trinket. Ahora saca. Todo lo demás está muy bien. Voy a cajar Ringer aquí. ¡A la saca! ¡Boquete! pero ahora no lo dejéis todo en el suelo hombre que así no me puedo meter con vosotros me cago claro antes podría haber sido hobbit ladrón y esas cosas pero ahora no a mi me han dicho y yo he dicho venga va te lo dejo todo es que el mí es muy poderoso en nosotros un día que os haga mi mí pero en la cara ahora me quedan 140 bosses pero solo tengo para poner 18 ahora me va a tocar craftear o pedirle a otro en la party si tiene que me pase mapa bueno yo me iba siempre por este lado ¿quieres pasarme y te los crafteo mientras se hacen los mapas? ¿quieres te pasarme? yo soy un animal de costumbres y yo siempre voy por los mismos lados vale, te puedo dar los mapas y los alterate bueno creo que a estas alturas más o menos os acordáis de como los hice si queréis ahora os hago uno pero esto no tiene mayor competencia ¿te pasa? ¿te pasa? joder te quejarás eh te muestro como los hago en bulk yo ¿perdón? si querés te muestro como los hago en bulk ¿cómo los haces en bulk? claro, te lo agarro, lo pongo todo en una pestaña le pongo chubo abajo y le voy tirando alterate en alterate en alterate en alterate en así todos y después los que se me van iluminando los saco y así en bulk no uno por uno ¿pueden actuar de alguna otra manera de sacar caos aparte de la receta? saludos micro, me ha servido mucho sí puedes sacar mediante vente un momentito mi hija, yo te los paso puedes sacar mediante los rituales ahora mismo los rituales son los mejores que puedes usar para eso soxo, si querés bañar a matamosca, podés canjear puntos del canal just do it sí, mira, es así de fácil bañar a matamosca, mira voy en acto 9 ¿hay alguna otra manera de sacar caos aparte de la receta? saludos micro acabo de contestarle hace un momento los rituales es así de fácil, ¿lo ves? acuérdate de cobrar también la parte sí, ahora que he demostrado puedo gracias pero antes estábamos en mitad de mago, por eso te dejé que lo ganearas tú ahora mismo matamos que no puedes escribirte un chiste está baneado Zauka, no vamos a hacer muy buen negocio tú y yo ¿vienes? voy, voy, voy ¿por qué no vamos a hacer un negocio? porque tengo 41 altera, tío ah, yo tengo 200 no importa, tengo 100 toma, toma, toma voy, voy, voy estoy teletransportándome uh, yo tengo 300 altera, tío tengo un exalted en altera, tío ¿me los vendes? vale aguanto está solo va a asegurar cuánto es el stack ah, no lleva el stack por poco es 13 han bajado un momento, me tengo que vaciar de todo lo que tengo para bueno, ahora se los das a Pauca ¿el aguito es pa'l cuadra, no? Pauca, no te veo hay mucha gente en medio sí, dame un segundo que vacío el inventario me acaban de dar altera, pienso ¿se los has dado a ella ya? no sí, pobre a medio no, yo son 330 ¿dónde está? estoy al lado del map privado si no invitarme a la party ahora bueno, pues ahora este señal te hará 300 altera, tío y tú cuando entras te daré te iré un exalted al suelo de hecho no, toma métetelo por el orto y ahora se lo das a ella creo que desde amigo también le puedes tirar para decir para cuando un chiste de manda mosca yo he contado uno hace un rato ¿qué pasa? ¿que queréis dormir? quítale a Basto mira, secaos, papá Faco ofrece face wave puedes aprovechar para subir de nivel si quieres hola Luis hola 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 tengo un mirror ha subido como 200 exaltados el valor yo tengo un mirror me faltan 19 pero entonces cuando le devuelves el mirror a Castro me dijo que lo quería en estándar si no es posible que vaya a parar un blanco ya está, ¿no? ¿por qué sigue muy bien hablando? ¿queda algún boss? no, porque es muy bien ¿quién ha activado flying? ¿quién ha activado gracias pero habéis mirado el resto del mapa? yo sí y no había nada Hugo voy a ahorrarme el baneo que sin duda te has ganado porque bastante tienes con ser como eres quiero decir ese chiste no es digno ni de matamosca es que me he gastado 20.000 en banear a matamosca dos veces una por completar la que hay de uberelder en el chat y otra por demostrarle cómo era posible banearle ¿qué? ¿si no? papeame esta papeame esta ¡alquimia! papeame una malión pinos de mano daño mal, daño mal, daño mal, daño mal eh, león nosotros hacemos esto vosotros respais a matar a los bosses déjalo, que se pase nosotros esperamos el mapa echar una malo por dos a matar a los bosses mira, ahí te canjearon pues mira yo te meto al mapa uy, bueno vale la idea no era que te murieras lo meto lo juro por dios que mala eres a mena has hecho que no fuera eh, leo a la próxima esperate a que no empecemos a salir todo el mundo del mapa porque si no hubiéramos matado a los bosses no te hubiéramos contado esta build es una witch ocultista self-curse eh mecánica break vortex hombre gemerlín muchas gracias por la red compañero bienvenidos a todos los que venís de su parte yo soy Nicroforfan estamos haciendo ahora mismo por cierto Paco necesito mapillas ¿has fabricado ya alguno? si o alguien de los que está en la parte yo te llevo esperaba que estaba comprando un par de aumentations vale estamos jugando ahora mismo con un aumentation yo tengo un montón eh dame ahí voy y dame aumentation y dame los que los pones verdes los pones azules no los transmutation y aumentation quieres en el chat de 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 pacu te quedas sitio para el 5 way bueno pues que estoy ahora mismo haciendo estamos haciendo logros y el logro que estamos haciendo ahora mismo concretamente es el de hacer 1250 voces observados por maiven estamos abriendo el mapa de city square con 4 piedras lo estamos abriendo twinet y básicamente cuando hacemos eso la marisa revisalo que con por las dudas que no tengo los reflejos cuando hacemos eso básicamente lo que sucede es que estamos mandando 6 voces por mapa no tengo espacio sacame una hilera que pero porque usamos aumentación y porque no alteración porque como es un prefijo cuando me sale solo city le tiro aumentación entonces tengo más posibilidades y no gasto tanto alteración esta build no la tengo en mi canal esta build la tenéis subida al excel de las build por si queréis coger el past de mi no es aventina es amenaza ¿eh? pero porque siempre cobro yo no quieres cobrar en curren pues te llevas eso pero quien le ha dado a Kasia a mi Hauer pues esto es verdad quien se lo juro pero yo siento buena yo no me he metido con nadie solo he dicho que le cortaría por un lado más que no es pasa como con Pau cada vez en cuando que sales un bicho malo interior que dices tú me chirría oye que no soy una puerta vale yo no chirrio tu haces mi mimi ay cerca la cara te voy a explicar yo lo que soy mi mimi no no vale me faltan 110 bichos con lo cual no tengo que estar a puntito de llegar ya yo estoy en me faltan 37 pues lo vamos a acabar ya uy ya va perdiendo fuerza si si ya hombre se acerca la una ya no tiene la misma intensidad es que me levanto no ahora me he caído me he levantado a las 5 y pico algo me ha dejado bloqueado te has quedado aunque en la mayoría de mapas que muere alguno de los dos el otro muere también bueno te muero a favor no te muero este mapa estaba especialmente cargado porque este creo que era amarillo este tiene más vida a los bichos tiene critical strike chance critical strike multiple inestuneables billón o sea este mapa va cargado yo me muero yo si me muero es que me da un lagazo y no ataco porque la velocidad de ataque que yo tengo y el energy shield on hit y tantos bichos que hay yo me curo suficiente como para no perder vida en los harvingers eso debe ser algún pequeño lagazo que me deja aquí sin atacar un segundo que es el tipo suficiente para que entre todos esos bichos me fundan te fundan pues no hay harvingers tampoco me ha salido ya estaban los bosses ¿no? ajá vale donde encuentro al erradicador en un mapa escondido sustituyendo al boss y si lo que quieres es el mapa del erradicador puedes comprar un mapa o que directamente esté ocupado por el erradicador el erradicador Faku dice Faku ¿cuál era tu personaje? que divina creo que quiere entrar en la parte de experiencia en el 5 Ways no sé cuánto está ¿cómo se llamaba? ¿famigo? ¿el de los estándares? ¿el de los estándares? ¿drucks? ya la he quitado boquete !? boquete boquete ¿no? ¿no? vamos a ser finiquitado Y el resto del mapa también Cero farbes, ¿no? No No lo sé No me quedan más mapas, Pauca Ya tengo cuatro mapas A mí me ha quitado el portal No, es que me hablas Me ha quitado el portal Sí, lo dice Pauca Pues maldíceme esta No, maldecime esta Tenemos uno más Tengo cinco ya Si te encuentro En la parte, en la escalera de abajo Para que no lo saque Si no lo saco, si me es vivo Mira que yo me pongo en mitad de la nada Para que no hayas problemas Y ella llegue, me pone diez minions alrededor Pues cada mapa de estos Nos está sumando seis bosses Lo que tengo ahora mismo Mil ciento cincuenta y dos En cien bichos Hemos terminado el logro Cien bichos de nada Que sepáis que el sonido no es de la skin Porque cuando no pilló el modificador de velocidad de movimiento No suena el Fórmula 1 Eso lo hacía Matamosca Hacía ese ruido y decía algo así como Tum pan pan o algo así Tienes una casa ahí a la derecha Tienes una casa ahí a la derecha, la mentira Acérdate tú, habla con ella No creo que no se quiera más No creo que no se quiera más Ya lo he cogido Un mapa es peorado Gracias, me voy por experiencia Termine el logro luego Ok Pues terminé el logro luego Hasta luego Pásatelo bien Pues tenemos un hueco Si alguien quiere los últimos 100 mapas Estáis invitados Yo voy a seguir hasta que lo tenga Y como tenemos mapas suficientes para rolear 100 mapas son O sea, 100 bosses que me han faltado a mí por lo menos Son las 6 por mapa ¿Me has hecho ya el cálculo? ¿Son 6 bosses? Perdón, perdón, perdón Son 14 o 15 mapas, ¿no? Sí, he quitado la pasta A mí me falta mucho menos He muerto Devuélveme eso Y me faltan 19 Uh, creo que me ha craseado Creo que me ha craseado A mí me ha hecho un par de cracks También A mí me ha hecho el juego Sí, me ha chapado el juego Bien Cuando me metió contra el jardín Bueno, quedaba un mapa O sea, un portal La mentira, depende de nosotros No, pero no lo matéis Que no he entrado todavía No, no lo matéis Que están mis golems ahí Haciendo que pegan Sí, sí Tus golems fingen muy bien Pero no lo fijo Nunca he jugado con party Siempre solo Tengo dos amigos Que están dando ahora Eh, ¿hay algún farmeo Modo de juego en party chulo? ¿Algún farmeo profit en party? Hay muchos A mí personalmente Los que más me gustan Son los farmeos de Ya estoy dentro Ya podéis matarlo Son los farmeos de heist Pero no se benefician Especialmente de ir en grupos Los farmeos más tochos De ir en grupos Serían los farmeos de delirio Mapas con 100% de delirio Donde llevas a un hiper carry Y a dos supports O a un support Y entonces de esa manera Podéis meteros en sitios Donde habitualmente No os podéis meter Ya están muertos El harvering hay todo también, ¿no? Sí Y el mapa esperado No hay harvers No, pero hay mapas Estos mapas Os los voy a dejar Tos tirados por ahí en medio Pues nos queda un hueco En la parte Si alguien se quiere venir Vamos a abrir todavía Unos pocos más Un 43 Cuatro mapas más Y yo ya termino Y puedo dejar otro hueco ¿Qué builds ha ido support? Pues tenéis dos Que son especialmente tochas Tenéis el Aura Stacker Y el El Aura Stacker No, el Aura Bot Exton ¿Y cómo se llama el otro? El Mana Guardian Y el Mana Guardian Bueno, y el Curse Bot También sería un buen support Pero ese es el centrado Muy bien Al daño Puro Pero para llevar un Curse Bot Tienes que llevar Un Carry como un Aino muy chetado Hasta las orejas O una party Completa Ya con un Mana Guardian Y un Aura Bot ¿A que has vuelto Que te recosas Amentina del Drop Del Harbringer? ¿Me las estabas quitando tú? ¿O me estabas contando? Perdóname Pero yo no he cogido Ni un solo item Desde hace más de una hora Ah, mentira Ah, mentira Ah, mentira No Ah, mentira Que ahora es amenaza Bueno, que resulta que la grabación es bastante larga O sea, Steam se me alargaron bastante Son de 10-12 horas Y vamos a parar por aquí Si queréis seguir viendo cómo ha ido la Liga Ritual Seguimos en el próximo Hasta mañana ¡Gracias!